Saneamientos Martínez, el almacén de fontanería y calefacción para todos, para profesional, para industria, para particular. Tenemos todo lo que quieras en Fontanería, Calefacción, por supuesto para tu baño. Somos distribuidores oficiales de roca y todos, todos los repuestos que necesites. Saneamientos Martínez, especialistas en fontanería, Alcira, Ontinient, Requena y Engandía. Parque San Pérez 7, con parking propio 962-869-087. Saneama.com Saneamientos Martínez, almacén de referencia, en fontanería para todos. Saneamiento Martínez, patrocina este directe. Saneamientos Martínez, administrate. Saneamientos Martínez, ventaja es una pizzerosa, en conclusion. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, José Vicent! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Buen kindly! ¡Gracias! Esta mecha maratón Ciutat de Gandía que también están preparando estos atletes y que de seguida en 10 minutos arrancará definitivamente. Como pueden comprobar, la organización es excelente. El club de correr en el Garbí ha hecho su trabajo y su trabajo a la perfección. Han cuidado todos los detalles y nosotros estamos comprobando con toda la organización. ¿Aquí vamos a hablar con alguien de la organización? Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bueno, imagino que es una organización increíble y que son muchas horas las que portáis detrás de esta mitad maratón, ¿no? Pues prácticamente todo el año trabajando, para un día, para hoy. ¿Y las horas previas, frenéticas, cómo son? ¿Cómo es palpa dentro del club? Pues bien, mucha atención porque se trabaja para que sea una mitad maratón bonica y podremos quedar bien. Y entonces pues se trabaja todo el club volcate en la mitad y la idea es que el objetivo es que sea una maratón referente a la comunidad valenciana. ¿Qué tal? O sea, ¿qué tal? Aixina estamos consolidando. Muchas gracias desde la organización. Muy bien, gracias. Como pueden comprobar, Miguel Ángel, los detalles están cuidando-se al más mínimo y el ambiente ya está calfándose. La gente ya va a colocarse en la puntada de la isida porque en tan solas 10 minutos arranca ya la definitiva Mitja Marató, Ciudad de Gandía en la seua edición número 24 Espectacular el ambiente en esa isida de la 10K David, como estábamos viendo en imatges espectacular el ambiente a esta hora del matí con los corredores de la 10K un circuit totalmente plato para la ciudad de Gandía, David A más, un circuit muy animado todas las barriadas ponen la animación tanto la barriada de Corea como las fallas a Falla Vilanova, al Passeig tenemos al final también la animación que ponen de la asociación de Spurna y, bueno, es una cursa que el 10K es una cursa que está muy animada porque recorre todo el casco urbano de Gandía y pasa por a esos más emblemáticos Bueno, pues en seguida anemos a oferir en directo la isida de la Mitja Marató que será a partir de las 9.45 que estamos también a Unimedica al centro, como lo llamamos Ciudad de Barcelona, número 31 en el teléfono NowSys 204-1111 en el teléfono también el móvil Sys 1Now WID90 también este MAMELS Amix de Saneamiento Martínez almacén de referencia en fontanería para todos con las marcas de Roca y Tessy que es el nuestro patrocinador oficial de la retransmisión así de la Mitja Marató Ciudad de Gandía y, bueno, contienen Saneamientos Martínez tienes problemas de cal tenemos Calmad la solución sin instalación ni mantenimiento cómpralo en Saneamientos Martínez o pídeselo a tu instalador de confianza Saneamientos Martínez en Parque San Pérez 7 o en la web saneama.com Ahí está en Bellentame ahora mateis imaches de lo que es la isida porque ahora se preparan David, como lo digo para la Mitja Marató están todos, ¿no? Hassan Auchar están o Wais Zitane amici que son los que marquen las diferencias en la Mitja Marató de Gandía ante ellos guañadores ¿no? de otras ediciones Sí, sí, sí Wais Zitane es quien ostenta encara el record d'aquesta prova en un minuto 1 hora 05 de 9 también está Hassan Auchar que porta molts años guanyantla de una forma consecutiva un gran corredor está Hichameta i Jimmy también tenemos l'atleta de la zona Félix Pont también está Adrián Salmerón y mucha gente que vol posar a prova vol intentar guanyar en esta cursa Muy bien bueno, pues anemos a ver también ¿quién es el recorregut del que será la Mitja Marató Ciutat de Gandía per a ver per on van els corredors? Así veiem el mapa en imatges recorregut de 21 kilómetros de la Mitja Marató y Sirem de l'Avinguda dels Esports de Nou trencaremos a Másquerra buscant l'Avinguda del Grau per arribar a l'Avinguda de Alacant arribarem a l'Escola Espíes al kilómetro 1 passarem per l'Estatua d'Ausias Mar per la Renfe anem a la barriada de Corea passarem per la plaça Gèrgit Espanyol de Jardinet arribarem també com no al cuartel de la Guàrdia Civil estarem ja al kilómetro 2 trencarem a Másquerra per darrere de Odec i anem al Grau per el camí del Molí de Santa Maria són els primers kilòmetres del recorregut d'esta Mitja Marató Ciutat de Gandia on també com diem passarem per el kilómetro 3 molt proper de Cartonajes Unió per a que es facin una idea arribem al Grau arribem al Grau Molí de Santa Maria ja es comença a veure l'ambient voluntariat animació aniríem fins al port de Gandia perquè el nostre objectiu és trencar a Másquerra per anar al kilómetro 4 ja per arribar poc a poc a la Rosa dels Vents estem passant per Cartonajes Unió com diem estem en el kilómetro 4 ahí veiem la imatge des del port de Gandia trencarem en el kilómetro 5 a Másquerra anirem a buscar com diem ara sí la Rosa dels Vents continuarem recte per la platja de Gandia fins a arribar al parc d'atraccions on està el bacarrà kilómetro 6 continuarem un poquet més recte per la platja de Gandia per a en el carrer Castellaió trencar a mà dreta i anar corregant en el kilómetro 7 a buscar la primera línia de la platja de Gandia estem passant per el kilómetro 8 i al voltant del kilómetro 10 més o més els runners es trobaran per el Real Cronòtic de Gandia també amb els punts d'animació de les diferents falles que estan també participant en aquesta mitja marató de Gandia trenquant a mà dreta per el passeig de les germanies buscant ja també la barriada de Benirredrà passarem com diem per el col·legi Roig de Corella passarem per Benirredrà i en definitiva buscarem el poble de Benirredrà entrarem per la plaça del Prado passarem per l'ajuntament de Gandia de nou per la barriada de Corea i entrant ja buscant l'avinguda dels esports per entrar en esta espectacular pista d'atletisme de Gandia com diem David el recorregut és molt ràpid i als atletes li agrada prou ve molta gent de fora de la comunitat valenciana Sí, sí, sí realment venen de Madrid venen de Guadalajara venen de Toledo venen de Catalunya venen d'Andalusia hi ha clubs que organitzen una festa per exemple del poble de Pantoja ha vingut el club de Toledo han vingut molts a córrer així Gandia estan hospedats així i volen gaudir d'aquesta cursa els agrada Bueno, aquesta cursa que a tot el món li agrada Bueno, ahí estem veient ja imatges de la Ixida estan també regidors de l'Ajuntament de Gandia com diem la meta s'espera que aproximadament el guanyador arribi sobre les 11 menys 10 del matí perquè el rècord està en una hora 5 no? Una hora 5 de nou per tant si la Ixida és puntual tenint tots els permisos de la policia de protecció civil si la Ixida és puntual a les 9.45 tècnicament a les 10.50 podria estar el primer corredor o la primera corredor bueno segurament el primer corredor el guanyador de la mitja de Gandia Molt bé David alguna incidència alguna anècdota que comentar en les hores prèvies a la Ixida de la mitja marató perquè veient molta gent de fora sempre hi ha algun problemet a l'hora de buscar el dorsal no? d'última hora sí sempre hi ha algun xico que té problema però intentem ajudar els i els corredors per a solventar aquesta possible errada és que no estic escrit no sé què ha passat jo sí que pagué però resulta que s'ha travocat el primer cognom pel segon cognom i clar en buscar-se per l'altre alfabètic no apareixen perquè busquen el primer cognom aleshores sempre atenem en incidències perquè tothom estigui content i que torni a la Gandia molt bé ara mateix són les 9 i 40 deuen de portar aproximadament uns 10 minuts dels corredors que han eixit a les 9 i mitja de la 10K està previst que el primer arribi per l'experiència d'altres carreres David al voltant de les 10 i 2 10 i 3 del matí o sigui que d'ací Norrèges tindrem per açí línia de meta açí en 33 minuts en 33 minuts hi ha gent que ha posat la marca per a fer el d'Aucada Gandia en 33 minuts tenim diferents corredors i espero que sigui així Estava també Adrià que va guanyar l'any passat Adrià en guany Adrià va participar de la mitja marató crec que està fent un entrenament també per al marató de València aleshores ell va decidir en guany participar en la mitja marató de la marató Bueno doncs aproximadament queden 4 minuts per a la eixida de la mitja marató anem amb el nostre company José Vicenç que està ahí ara en eix enviant la notícia a esta hora del matí està ahí l'ambient de la eixida ahí veiem la gent ja que el fan els minuts previs i té ara mateix està el nostre company amb Ximo Mas que és el president del cru de Corre del Garbí Avant José Increïble avui sí que sí estem en un moment pletòric està a punt d'eixir esta mitja marató la definitiva molt de temps els han dit treballant al voltant d'aquesta organització molts mesos i així està el resultat Sí, sí ve pràcticament gent de totes les comunitats també ve gent d'altres països tenim crec que dos suecs dos búlgaros dos croates o sigui que molt bé estem molt contents i esperem continuar donant el callo i que aquesta mitja marató any rere any sigui un referent com està i la repercussió econòmica que té la ciutat en aquesta mitja marató també molt important que després ho parlarem amb l'alcaldessa Diana Moran però que ha sigut també molt l'impacte econòmic molt fort Sí, sí tenint en compte que són 2.100 corredors ja no sols els corredors familiars que venen amics i això té un impacte econòmic ja sols econòmic també a nivell de restauració i a nivell d'hotels molt important per la ciutat que en dia Simó una vegada ja per acabar una vegada acabi la mitja què passa pel teu cap? la propera mitja la número 25 hem començat ja a preparar el 25 aniversari i una vegada entra l'últim corredor ja s'han començat el treball per l'any que ve per tenir tot el gestit igual que ara espere Simó enhorabona a tu i a tot el teu equip a qualsevol ha atreç d'estar així moltes gràcies Simó és president del club de Corre del Carbí que ha volgut estar amb nosaltres aquest matí en este punt de partida en el que ja tots els corredors estan posicionant-se en aquest punt de isida per a que comencen esta milla marató Ciutat de Gandía la número 24 yo crec que és la prova més important que té la Ciutat de Gandía però mira així estan els dos protagonistes que poden ser guanyadors hola que tal buenas tardes buenos días vosotros vais a por el primer premio no? a por el podio a por el podio eso sí intentar hacer buena marca eso te iba a decir buena marca no? buena marca buena marca sí sí depende como salga el día pero bueno el objetivo es eso intentar hacer buena marca bueno y pero que previsión tenéis que previsión no depende de la carrera como va táctica o rápido eso depende estáis bien entrenados bueno y la carrera depende como va el ritmo y eso pero el objetivo es estar en el podio muy bien pues suerte gracias bueno ellos son el cap de bander siempre tradicional en la que está milla marató van a colocarse ya en primer jog está tot milla punt per a que arranque ya sí que sí la prova definitiva Miguel bueno pues enseguida estamos tú José Vicente porque la noticia está ahora mismo ahí en la Isida está bien comentando David que el nuestro speaker de Nguay es el que va tener el placer de cantar el record del mundo de mitja marató a Valencia fa no res sí fa no res al final del mes pasado José Fernández Plazaola es quien ha retransmés en la forma de speaker las 5 curas que tienen la medalla d'or a Valencia tenemos esta sorte que hoy estic así con nosotros bueno la verdad es que es un todo un luxe no para el Club de Corre del Garbí en la organización estamos veiendo imágenes de la Isida también la regidora de Esports a Lídia Morán estábamos sentiendo con el nuestro compañero José Vicente de la Issa de la Issa y el seu objetivo, encara que diuen es estar en el podio, sé que van a intentar guanyar. Bueno, pues ahí está el speaker. Dio, arriba, arriba, ambiente espectacular en esa hechida. Eixa es la estampa que está dejándonos este matí, la vinguda de los esports. En directo estamos oferiendo la edición número 24 de la mitad maratón Ciudad de Gandía a las cámaras de Telesafor como un de los actes del 85 aniversario de Radio Gandía Ser. Eixa es la noticia estampa del matí, de nuevo anem con el nuestro compañero José Vicenç porque ya son las 9 y 45, pasen algún segonet, está todo el mundo preparado, también el speaker. Eixa es la línea de meta donde llegará, desde hace unos minutos, el guanyador de la 10K. Sobre las 11 menos 10 del matí está previsto que arriben los guanyadores de la mitad maratón Ciudad de Gandía con Saramientos Martínez. En Saramientos Martínez tenemos los calentadores eléctricos y radiadores TESI con control desde tu móvil, desde cualquier lugar, cómpralo en Saramientos Martínez o pídesele a tu instalador de confianza. Saramientos Martínez en Parque San Pérez 7 o al teléfono 96-286-9087 o en la web saneama.com. Rápidamente, anemame el nostre compañero José Vicenç porque ahora sí ya está a punto de comenzar eixa a eixida de la mitad maratón Ciudad de Gandía. Es el momento espectacular a esta hora del matí desde la Avinguda de los Esports. Miguel Ángel, estamos a punto, a punto de comenzar esta mitad maratón. Tenemos a la alcaldesa de la ciudad en el control, donde avisará cuando comence a eixir esta mitad maratón. Está todo el mundo a punto, están los nervios a flor de pell. Arriba la prova definitiva y la alcaldesa de la ciudad está a punto, a punto de dar-li el toc d'atención para que los corredores comencem. Así que arranca ya. Bueno, ahí estén veían la imagen espectacular desde la Avinguda de los Esports. Esta es la eixida de la edición número 24 de la mitad maratón Ciudad de Gandía. Todo el mundo preparado. Eixa también minicastellet de focos artificiales que dan un pujador impresionante a los corredores, David. Sí, este momento es mágico. Realmente es el momento en que tenemos los castellos de focos artificiales, el traje que dan los luchos de los RFA que están aquí para controlar la cursa, así como también los grupos de animación de Batucada que hace muchos años que venen de la Asociación de Percusión de la Safor. Efectivamente, también están las fallas de Gandía y la Federación de Fallas. Recordemos que también tienen el su guardo por parte de la Federación, ¿no? Cada falla ocurre en diferentes puntos kilométricos. Sí, 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 se ocurre molt y el club también el recolza, porque en definitiva somos todas asociaciones de la ciudad, recolza oferint un concurso de animación fallera, que nos ponen en contacto en la Junta Central Fallera, nos tiran una maneta, convoyen a la seva gente, eixen al carrer y animen a los corredores, que es el más importante, en definitiva. Muy bien, bueno, son imatges de la Isida, Creu Roja también importante, el voluntariado de Ui, policía local, Creu Roja, voluntariado, diferentes asociaciones de vi, todo el mundo se volca en este proyecto esportivo. Realmente. Los otros clubes esportivos de la ciudad también aportan el seu granet de arena, el club de Rem, el club de l'elitismo de Gandía también, es decir, que realmente están, el club de Unis pel Básquet también, sé que están en un avituallament, protección civil, gente voluntaria que no pertáñe a cap asociación, aleshores es una meravilla, poder comptar con todo este equipo de voluntariado, y los voluntarios propios del club. Bueno, son imatges, anemos a conectar en la carrera, en diferentes puntos kilómetros, con los nuestros amigos de SEAT, Servicios y Automóviles, SEAT en Gandía, en el Polígono Alcadar, además en un año estén de aniversario por el 50 años de SEAT. La satisfacción del client es la nuestra razón de ser y por el 50 años trabajan para conseguir siempre el vehículo que necesites y tienen la más completa gama de models SEAT con la emocionante combinación de tecnología y diseño. SEAT, concesionario oficial en Polígono Alcadar, hoy en esta edición número 24 de la Mitja Marató, Ciutat de Gandía. Bueno, estem veient encara imatges dels últims runners en la eixida de l'Avinguda dels Esports i ara de seguida anem a conectar amb els diferents punts kilomètrics en la ciutat de Gandía perquè ara estaran passant, com diem, ja per les escoles Pies, buscant la barriada de Corea ja per darrere d'Orec, en el camí del Molí de Santa Maria ja direcció al Grau, Platja de Gandía i ara connectarem amb ells. Anem a aprofitar, avui que és la festa del Club de Corre del Garbí, organitzador de esta Mitja Marató, anem a saludar a Ainhoa Martínez que estàs a nosaltres, és la directora de la escola del Club de Corre del Garbí. Ainhoa Martínez, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bienvenida también a esta retransmisión, hoy es la gran fiesta vuestra del Club de Ainhoa. Sí, estamos todos volcados desde la escuela hasta los populares, siendo voluntarios en los diferentes puntos para ayudar al club en esta carrera que es una fiesta para Gandía. Bueno, pues vamos a aprovechar ahora que están los runners escapándose y buscan la playa de Gandía para hablar de noticias del Club de Corre del Garbí, Ainhoa, porque la escuela del Garbí es un referente, ya está en marcha, ya venís trabajando desde hace varias semanas preparando la temporada. Sí, empezamos a principios de septiembre como todos los años, aquí varios grupos desde los más pequeños de 3-4 años hasta mayores de alto rendimiento y entrenando aquí todas las tardes duro para esta temporada. Bueno, ¿y cómo se presenta la temporada a nivel de objetivos? Porque habéis tenido un muy buen año, habéis conseguido grandes atletas que han ido creciendo en los últimos años con vosotros, está un gran equipo técnico renovado, con ilusión, con muchas ganas de seguir trabajando por el atletismo de Garbí. Sí, este año es un año de cambios, cambiamos los proyectos, los objetivos en mente y buscamos nuevas metas y con eso cambiamos el equipo técnico, una renovación y nuestros atletas seguirán entrenando aquí con Juan Viscolano, Ana Faust, Paula López, entre otros y a trabajar duro para esta temporada. Bueno, y tenéis también atletas referentes como Héctor Cabrera con el técnico Juan Viscolano, Ana Faust, tenéis un gran equipo que sigue trabajando en la escuela del club de Corre del Garbí. También es por algo, ¿no? Sí, su trabajo tiene sus frutos, ahí se ven los resultados y cada entrenador sigue con sus atletas centrándose en cada atleta su objetivo y para esta temporada. Bueno, la temporada que empezará en breve, ¿no? Porque ya estamos entrando en el mes de noviembre, ahora en diciembre, enero, empezarán próximamente esos campeonatos los provinciales, autonómicos, ¿no? Sí, empieza ahora la temporada, una temporada nueva con más meses de lo normal por la normativa de la federación, pero este año empiezan ahora pronto las escolares con los niños pequeños y de cara a ya enero, febrero, empezarán los campeonatos de España con los absolutos. Bueno, pues este es el corredor que ahora mismo lidera la media maratón Ciudad de Gandía, David Condiem, ahora enseguida continuaremos a Mainoa, pero son imatges ya del primer corredor que ya se ha escapado, David. Sí, el primer corredor y, pel que sembla, es Guaís Citán, es quien tiene el récord, es el récord man de la prueba, en una hora 05.19. Bueno, espectacular, ¿no? Has comenzado fuerte Guaís Citán, pensaban que anaba a correr junto con Hassan Ochar, estamos ya por detrás del cuartel de la Guardia Civil, espectacular, ya la primera conexión con los nuestros amigos de SEAT, vamos con el nuestro vehículo, vehículo de SEAT Servicios y Automóviles, y como decimos, bueno, pues ahí está Guaís Citán, marcando las diferencias, también la gente ya anima en los primeros kilómetros, ahora Gandía, vamos a la playa, David. Sí, sí, a más, son estrategias de cursa, es decir, hay gente que ahí se ha montado más lent, hay gente que está controlando mucho, y puede ser, Guaís Citán, ha triado una estrategia en la cual Eixir, en un ritme muy alto para intentar distanciar los siguientes corredores, que no olvidemos que a banda de Hassan, a banda de Hicham, está Andrés Micó, que también es un campeonísimo, está Félix Pont, está Adrián Salmerón, son gente que puede intentar estar en el pòdia de esta cursa. Muy bien, Ainola, no sé si tú a nivel personal también te has encargado un poco de preparar estos días a entrenadores. Sí, bueno, bueno, atletas en este caso. En cuanto a los atletas, nosotros nos hemos dividido y en este caso yo entreno en el grupo de lanzamientos de la escuela, y cada uno tiene su función en cada especialidad, y vamos trabajando desde los más pequeños hasta los mayores ya en su grupo especializado. Muy bien, bueno, el objetivo supongo que también será ir a los campeonatos de España per en guay, Los atletas vuestros a nivel de escuela, ¿no? Sí, intentaremos que nuestros atletas participen en la mayoría de competiciones y en el mejor de los casos en las categorías menores que puedan llegar al campeonato de España. ¿Te atreverías a dar el nombre de algún atleta porque Héctor Cabrera ha estado ahí destacando en el club, ¿no? ha estado en varios campeonatos de Europa, campeonatos de España, mundiales, el lanzamiento de Javarina sigue siendo un poco el buque insignia también del club, ¿no? Sí, para la escuela Héctor es un referente tanto por su nivel atlético como en su vida personal por superar sus propios retos que le pone la vida y nada, él, como he dicho, es un referente para la escuela, él empieza la temporada ahora y entrenará con Juanvi Escolano, continuará como todos los años y preparará la temporada que le viene en una competición internacional. Bueno, seguimos veient imágenes de Ais Zitane o Ais Zitane que va a marcar en las diferencias que teníamos en esta mitja marató Ciutad de Gandía, estamos ahora per detrás del camí del Molí de Santa María, dirección cap al Grau y bueno, va llançar ahí, ¿no, David? Sí, sí, un poco el següent al seu perseguidor que por la forma de correr creo que es Hassan Auxar, em sembla, encara que el veiem juntos, pero debe de ser Hassan Auxar. Bueno, pues ahí debe de estar también Hassan Auxar, ahora enseguida Anema a contar o Ainoa, en el club de correr el Garbí la verdad es que también está ese grupo de padres, ¿no? Porque también hay salidas de running los martes y jueves, ¿no? Para el atletismo popular. Sí, para el atletismo popular hay entrenamientos martes y jueves, se reúnen aquí más de 50 corredores en los que se lo pasan bien y entrenan y se van a correr y preparan la media maratón, la maratón de Valencia que tienen como objetivo este año y aparte de eso los padres que vienen a traer a sus hijos tienen un grupo específico para ellos todos los días por las tardes y por la mañana en el que se divierten y practican atletismo, vuelven a ser niños. Bueno, y todavía cabe la posibilidad por si hay algún papá, mamá que esté viendo ahora mismo la tele, ¿pueden apuntarse aún los peques al Garbí? Porque también habrá un poquito de iniciación al atletismo o hoy están los cursos cerrados. No, en el club seguimos abiertos a todos los niños que quieran venir desde los tres años hasta en categoría absoluta estamos aquí todas las tardes. Muy bien, bueno pues Ainhoa Martínez directora de la escuela del Club de Correr del Garbí te agradecemos muchísimo que también te hayas acercado aquí a nuestro plató Están Estudio de Telesafor en la pista municipal de atletismo que tengáis una gran temporada a nivel de escuela del Garbí nosotros lo contaremos también para el grupo Radio Bandía Ainhoa. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a Ainhoa Martínez que está bien con Durán Bellenti Matches de Wais Titane No abriem tampoco la participación de las dones Están competiendo como los hombres 10K apuntada en el calendario un referente ni más calor ni más fred y además también nos ayuda en este binomio Esport Turismo a desestacionalizar una miqueta El gran repte era convertir los desestabilidades esportivos en producto turístico de manera que la gente vinguera y aproveitará esta estada vinguera l'atleta pero vinguera también la su familia y creo que estamos trabajando muy bien en este sentido De hecho el Club de Correr del Garbí y otros clubes esportivos ya van a fires turístiques relacionadas con el esporte de manera que se está trabajando también en este sentido de manera muy productiva Muy bien y hoy ya que estamos hablando de carrera de atletismo estamos así ahora mismo en la pista municipal de atletismo recordemos que hace unos meses se va homologar de nuevo la pista municipal de atletismo de Gandía y eso hace que también de nuevo la ciudad pueda acollir campeones nacionales Sí la ciudad tiene que continuamente estar actualizándose es de ver que esta ciudad va ser revolucionaria en materia de infraestructuras esportivas hace una época y ahora lo que hacíamos que hacer era posar todas estas infraestructuras esportivas en condiciones de dignidad actual y para poder acollir competiciones de manera que teníamos ese reto de homologar de nuevo la pista de atletismo lo hemos conseguido y también tenemos un otro plan de mejora de infraestructuras y vamos a poco a poco mejorando todas las infraestructuras esportivas porque en realidad de manera que nosotros como gobierno tenemos la obligación de responder a esa inquietud ciudadana y al final el esporte y la práctica de los deportes nos convertimos en una ciudad saludable que también es un proyecto de esta ciudad muy bien estaba comentando el nuestro compañero David Millet estamos cada año más contentos porque se incrementa el número de dones participantes en el mundo del running hoy había un 38% de dones inscrites en la mitad maratón eso son buenas noticias estamos viendo ahora mismo a Guays Titana que estamos ahora mismo por la rosa de los besos hoy ni a Mercadeta a la platja de Gandía ambiente espectacular hoy a Gandía es el que capsula la mitad maratón que el nombre de dones va incrementándose cada año sí lo cierto es que la revolución actual es la revolución feminista la revolución de las dones en todos los aspectos en todos los ámbitos de la vida creo que feia falta que ayudáramos a que las dones se incorporaran a todos los ámbitos también a lo deportivo y han sido muchas las iniciativas específicas que han fomentado esto que han hecho que las dones pasaran de ser espectadores de ser la parte de la familia que iba a aplaudir o iba a mirar a incorporarse también el club de correr del garbí tiene un proyecto muy chulo que es un proyecto encarado a las familias ellos van interpretar que cuando una madre anaba a dejar al su hijo o a la su hija a entrenar y se quedaban en la grada pues era una oportunidad oferirlos que entraren el guanyador a la su hija a la su hija gracias gracias a descansar gracias bueno ahí tenía Miguel Ángel el ambiente respira am el guanyador y sucesivamente am el de mes atletés que van a plegar en esta pista de atletismo de Gandía ahí es teniendo el guanyador recorden que es Moja Mohamed del club atletismo Safford de Likia y es de Xavia como estaba comentando ha realizado una marca de 34'11 con Diem alcaldesa buen discute en directo espectacular 34 minutos pero a 10 kilómetros están forts la alegría es doble no? porque el finalista el campeón es de un club local por tanto alegría doble bueno pues alcaldesa de Gandía Diana Morán t'agraí moltíssim que haces estar hoy así con nosotros a las cámaras de Tele Safford y bueno pues después supongo que el veremos en la entrega de trofeos y todo así en la pista de atletismo sí además hemos preparado en cuanto a la medalla de finisher la que se le reparteix a todos los participantes porta la marca de la ciudad Gandía brilla Gandía es una ciudad que efectivamente brilla gracias a toda la gente que la fa brillar y también al club de correr del Garbí y a todos los participantes muy bien pues muchas gracias por acompañarnos a vosotros gracias a la alcaldesa de Gandía Diana Morán veient imatges de guays marcando las diferencias en la platja de Gandía y así en la pista de atletismo de Gandía David entran ya los primeros runners sí 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 ya están entrando además han hecho un muy buen tiempo porque pensemos que estamos ahora en 35-54 minutos y ya tenemos más de 10 corredores en línea de meta más de 10 corredores Gandía ¿como estás? Bé, ahora cansaet cansaet ¿no? Sí, ahora sí ¿De dónde vens tú? Yo vinc de Rafael Guaraf Ahí, al costaet Sí, de Ribera Sí Bé, una carrera rapideta de Pobre de Gandía van aplegant los demás atletes de los demás atletes de los demás atletes de la ciudad de Gandía Lídia Morán a la que saludamos regidora Lídia, ¿qué tal? Muy buen día Hola, ¿qué tal? Buen día Bien, ¿qué tal? Bien, ¿qué tal? Ambiente espectacular Ambiente espectacular Ambiente de Galacia en la capital de la Safor este matí Sí, la verdad es que hay un ambiente nos hacía también un día espectacular N'hi ha moltíssim ambient molts corredors i molts participants en la Deuca i en la mitja marató i molt contents en el resultat Bueno, estábim veient que ya están arribando los primeros runners de la Deuca la gente cada vez se ocurre más teníamos muchos bons esportistas Sí, cada vez la gente también está más conscienciada en la importancia de hacer actividad física de forma regular y bueno, el hecho que se organizan este tipo de carreras populares pues también hace incentivo a que la gente se prepara que tenga una cita marcada en el calendario a donde puedan medirse y ver también reflejados los resultados de sus entrenamientos y cada vez hay más participantes y más gente que está corriendo Muy bien ¿Cómo se presenta esta recta final de 2018 a nivel esportivo? Porque hoy estamos en la mitja marató de así no res tenemos la edición número 40 de la gala de la Esporta Gandía Sí, ya estamos a tope también es un esdeveniment que organizamos directamente desde el Servicio de Esports y que intentamos ahí reconocer la trayectoria esportiva de la temporada de todos los deportistas desde los diferentes la carrera de UCA es que no paren cada mes siempre tenemos muchos esdeveniments esportivos Sí, esta ciudad es una ciudad que está muy viva donde hay muchísimos también un tejido asociativo muy importante del que formen parte también los grupos esportivos y todas las semanas aparecen en la plaza de Gandía porque tenemos nosotras y nosotras y dependemos con siempre de la información que nosotras ¿qué tal? Espera, espera Espera, Neeman Vicenç que te la guañadora la matéis Vicenç ¿Cómo te di buen? ¿Perdón? ¿Cómo te di buen? Eva Eva, 42 minutos muy buena marca Bueno, yo tengo que bajar de 40 pero de momento esto no entrene y hemos ido de menos a más y contenta la verdad Muy contenta ¿Cómo ha ido el recorrido? ¿Cómo lo has visto? Muy bien, me ha gustado mucho mucha animación la verdad que te animan en cada punto y eso ayuda mucho ¿De dónde vienes tú? De Valencia De Valencia Bueno, pues repetiríamos el año que viene supongo ¿no? Sí, por supuesto Bueno, enhorabuena Gracias Ahí tenemos la guañadora la primera guañadora Eva que ha conseguido y se amarca de 42 minutos continúen a plegar mes Corredors d'aquesta 10K Bueno, pues ahí estamos viendo la guañadora Eva Espinosa ve de Valencia de l'equip David Kenyan Run Kenyan Urban Run Kenyan Urban Run es espectacular también la marca ¿no? En 42 minutos Sí, es una marca espectacular y ahí fins i tot ahora podemos mirar que continúen entrant más dones y ya tenemos la segunda la tercera es meravellosa es meravellosa el nivel que están asolint las dones Sí, porque son marcas muy buenas la guañadora en 42 minutos y yo creo que para tú es un reto ¿no? que es la primera edición que es Asco que es runner del equipo del GR Real de Gandía y muy conocido también en las carreras populares de la comarca de la Safor Andrés ¿qué tal? Muy buen día Muy buen día Bueno, enhorabuena porque acabas de hacer el teu nou récord ¿no? en la 10K Sí, sí, sí la verdad es que desde que una temporada que voy a estar lesionado y voy a parar una miqueta de correr y tal pues desde en principio d'an que has comenzado a trabajar en las curas y tal la verdad es que me ha hecho prou de la curseta Bueno, recordamos la marca que has fet avui en la 10K Andrés Bueno, ha arribat en 44 minuts i ha arribat a 3 de 9 Perdona, a 4 de 9 A 4 de 9 Està molt bé, no? Sí, sí, sí pa mi molt bé pa mi molt bé Enguany estem fent el circuit de la Safor i agarramos poquet a poquet i estava sobre ese ritme 4 de 20 4 de 25 i avui pues l'objectiu era sobre 4 de 9 o 4 de 20 baixar un un poquetet si puguera i mira amb l'ajuda de Marcos que m'ha acompanyat quasi tota la cursa ha volgut apretar-me una miqueta més Bueno, el cas és que s'ho correu moltíssim també, no? Des del GR Real de Gandia porteu ja anys un grup consolidat, no, Andrés? Sí, anem a fer 4 anys ara en febrer i la veritat és que sí perquè a banda de lo que són les carrers populars pues hem crescut molt en el tema del triatló en llargues distàncies en mitges i en curtes i la veritat és que el grupet estava molt consolidat i ara pues això a disfrutar de les curses dels triatlons i de totes les trails de muntanya que n'hi ha i totes les proves que tenim i a disfrutar de l'esport Molt bé aneu a la Marató de València alguns runners de vosaltres? Sí, sí tenim uns 4 companys que van a treballar a la Marató de València i seran pues 5 o 6 els que participen en la Marató els 4 més que van a la Dauca i bueno d'ells ja n'hi ha que han fet 7 o 8 maratons i estan ja especialitzats en esta prova que és molt dura la veritat Molt bé bueno pues Andrés moltes gràcies i enhorabona Moltes gràcies a tu Bueno gràcies a Andrés Asco del grup de runners del Real de Gandia David continuen arribant més atletes estem ja en el minut 47 i 12 segons d'esta 10K recordem que el guanyador ha sigut Izam l'actif del Club Atletisme més a Fort de Líquia amb 34-11 i la guanyadora Eva Espinosa del grup Kenia Urban Runners amb 42 minuts Sí, unes marques espectaculars i el que estan comentant i el que estan comentant és a dir cada vegada les dones estan assolint un protagonisme en les curses molt més important estan millorant les marques estan batent les seves pròpies marques i bé tot això va a enriquir aquest món d'esports saludables realment Bueno, pues José Vicenç anem a línia de meta perquè continuen entrant també més runners estem ara mateix en les 10 del matí i 19 minuts i n'ha que recordar que en Saneamientos Martínez tenim els calentadors elèctricos i radiadors TSI amb control des de tu mòbil des de qualsevol lloc Compralo en Saneamientos Martínez o pídeselo a tu instalador de confianza Saneamientos Martínez en Parque San Pérez 7 llámanos al teléfono 96-286-9087 o búscanos en la web saneama.com Saneamiento Martínez José Vicenç 48 minuts 22 segons en línia de meta continuen més atletes entrant a la pista d'atletisme i sobretot moltes dones són les que participen en aquesta 10K esten comprovant com a pleguen en estos 48 minuts que ara mateix es complixen estan entrant moltes dones molta participació femenina cosa que ens alegra moltíssim perquè és una satisfacció veure com les dones participen de les carreres recordem que també podem veure'ns a través de streaming a telesafor.com i no es perguen les millors imatges d'aquesta retransmissió en directe que estem oferint-los les càmeres de Telesafor estem comprovant com a pleguen la major part la major part dels atletes d'aquesta 10K i recordem en breus minuts aplegaran ja els primers guanyadors de la mitja Marató Ciutat de Gandia anem a parlar en la pista d'Atletisme continuen a plegar més corredors ahi els tenim la veritat és que fa calor ara mateix a la ciutat de Gandia es nota que va pujant la temperatura marcava que avui arribarem al voltant dels 22-23 graus i com diem David és important hidratar-se este matí perquè ja fa calor i ahir també n'hi ha molt de voluntariat repartit-se a la mitja Marató per tot arreu de la platja repartint aigua no? Què coincidís amb la Rosa des Vents al quilòmetre 10 què coincidís amb el Club Nàutic en la tornada pel passeig marítim hi ha també un al 15 a la plaça de Crisrell hi ha un al quilòmetre 18 i després així en Meta tenim un avitorellament prou més complet és molt important hidratar-se perquè sí que és cert que estan apujant molt la temperatura Bueno, doncs estem així amb els nostres amics de SEAT Servicios i Automòbils SEAT en Gandia el teu concessionari SEAT en Gandia trobaràs el servici postventa més complet de la Safor taller especialitzat amb la més moderna tecnologia i un gran equip humà que continua en formació amb 50 anys d'experiència dedicats a brindar les millors respostes a les necessitats dels conductors volem que en una sola visita trobes tot el que necessites i així n'aconseguiràs que puguis estalviar temps i diners el nostre principal aval és l'afor de vocació de servici i el tracte personalitzat amb els clients Servicis i Automòbils SEAT en Gandia recordem 50 anys dedicats a portar les millors solucions de mobilitat per a tu i els teus estem ara mateix en la marca de 51 minuts i 21 segons ara es comença a entrar en esta prova de la 10K David molts runners que també n'hi ha que posar en valor que n'hi ha molta gent que no es prepara tant amb entrenadors es prepara pel seu compte està la il·lusió de participar en aquestes carreres i jo crec que totes les marques són guanyadores tot el món té molt de mèrit del que està fent avui és cert és ben cert que té molt de mèrit qui aconseguís baixar un temps estratosfèric però també és molt ben cert que l'últim i l'última corredora tenen el mateix mèrit perquè cadascú posa els seus propis reptes i el més important de tot que hem de contribuir un poquet a eixir d'aquesta societat que està caiguent en un anquilosament en això de no fer esport l'esport cada vegada en les escoles hi ha menys hores apuntem els nostres fills i filles a qualsevol activitat però realment no estan treballant l'esport de la manera que haurien de fer i és absolutament necessari per l'ésser humà Bueno, també n'ha de dir que en la cursa de la dona ha fet moltíssim en el món de l'atletisme i la ciutat perquè moltes dones que van començar fa anys apuntant-se a la carrera de la dona ací a la ciutat de Gandia s'han animat a córrer i ja fan carreres inclús moltes d'elles estan fent el circuit de l'açafort no? Sí, no i fins i tot moltes d'elles han passat de córrer en una cursa de 4 km a passar a fer una mitja marató i després d'ahir donar el vot a la marató és ben cert que cal reconeixer un paper molt important a la cursa de la dona d'ací de la ciutat de Gandia que és una de les més nombroses com la de València i tot el circuit de curses de la dona perquè ha estat una iniciativa una iniciativa perfecta per a visibilitzar la dona en el món del running Bueno, són ara mateix les 10 del matí 25 minuts en directe en les càmeres de Telesafor l'edició número 24 de la mitja marató a la ciutat de Gandia encara que ara estem amb la 10K una prova que ha començat a les 9 i mitja del matí i ara anem a connectar amb els nostres amics de SEAT Serviços d'Automòbils SEAT en Gandia estem en la platja de Gandia estem a l'altura del Real Cronóptic de Gandia estem aproximadament en el quilòmetre 10 de carrera i també espectacular l'ambient de corredors que estan passant ara mateix per la platja de Gandia aquest és el nostre plat general des de la pista d'al·letisme llueix el sol així en la capital de la Safor portem ara mateix una marca de 53 minuts i 46 minuts i dinó connectem en la platja de Gandia més corredors més atletes que avui bueno pues venen a per totes a fer la seva marca a la ciutat de Gandia sí estan comentant que realment estem passant ja per el port els corredors ja estan els corredors realment ja estan entrant a la ciutat de Gandia i m'han comentat que el quilòmetre 12 el primer és Guaix Zidane i porta un avantatge de 200 metres al segon corredor que és Hassan Aushar Hassan és molt no? és una diferència és molt però continuem pensant que hi ha unes estratègies de cursa i realment es guanya la cursa quan es passa a l'últim tapís molt bé estem veient ara mateix imatges per la zona del port per on està la policia local la zona de la platja del Varadero espectacular el dia d'avui el sol l'animació la gent i veus que està fent un gran dia per a córrer encara que els guanyadors ja estan arribant per Gandia ja estan entrant a la ciutat de Gandia els guanyadors i no tardaran ni 7 minuts en arribar així bé doncs efectivament més imatges més atletes ahir veiem més atletes que estan entrant a la pista municipal d'atletisme portem ara mateix 54 minuts 59 segons ja anem amb els 55 minuts hi ha molta gent que avui li fa molta il·lusió de participar de vores després en la tele i això és la màgia de la tele de avui estar així en les nostres càmeres de Telesefort perquè després la gent pugui atendre el seu record de vores en la línia de meta que és una imatge molt bonica per al record de tots a la gent li fa il·lusió veure després a la tele i fa moltíssima il·lusió tant vores a la tele com a les imatges de fotografies i és ben cert que us hem d'agrair aquest enorme esforç i desplegament que heu fet per a poder retransmetre en directe la cursa a la nostra ciutat en el març del vostre 85 aniversari de Radio Candia Cadena 7 Bueno, anem a veure si podem connectar de nou amb el nostre company José Vicenç que està ahí en l'arc en la línia de meta José a veure si poden trobar també a més protagonismes en esta primera prova de la DEUK abans de que arriben els guanyadors de la mitja marató on ara mateix està Guaix Titan tens una convidada? Sí, tinc una parelleta ahí súper bonica que són cosins són cosins sí però bueno estàs guai la fraternitat familiar que heu combinat en el esport bueno, a quina marca ho fes 55 minuts 55 minuts ja havíem ficat en el caixó un poc més d'una hora però al final hem apretat i heu deixat prou bé la carrera no, està molt bé perquè suposa que haureu d'entrenar durant aquests dies de setembre fins ara que m'ho has proposat i hi he anat ha sigut un propòsit personal un repte un objectiu un objectiu i bueno tu l'has recolzada a tope sí, ja l'ho acompanyat durant tota la carrera i la veritat és que ella és la primera carrera que fa i estem prou contents i haurà que fer més carrera però que sí, ara de 15 de 15 bueno la inquietat esperem esperem dos en la mitja molt bé tornarem tornarem gràcies gràcies en enabon bé com podem comprovar la fraternitat de la família la família esferse i també l'esport ho estem comprovant i amb dones molta participació hola com estàs Pepe com parlar bueno un dels un dels grans corredors amateurs aficionats que participen en aquesta 10K ahi estem comprovant com arriben agafats de la mà els protagonistes hola molt bon dia què tal apura apura bueno ho has aconseguit en 57 minuts està molt bé ho he baixat l'any passat ho has baixat és un repte personal que s'ha aconseguit jo contento molt bé cada any que ve menys enhorabona gràcies les dones per supost participant el que diem en uns minuts arribarà el primer classificat d'aquesta mitja marató Ciutat de Gandia que estarà al voltant d'en uns minuts que passe per aquesta línia de meta així que en res ho veiem bueno pues portem ara mateix 57 minuts i 49 segons en la pista d'atletisme ja esperant al guanyador i als guanyadors i a les guanyadores de l'edició número 24 de la mitja marató Ciutat de Gandia recordem David que el rècord de la mitja està en una hora i 5 minuts això vol dir que en 7 minuts o 8 minuts ja arribarà el primer 1 hora 05 de 9 és el record de la cursa i el té el 80 qui ara actualment està encapçalant la cursa que és Guais Citant Guais Citant i enseguida el veurem així en la pista d'atletisme continuen ja ara mateix són els últims atletes de la Deuca jo vull destacar que totes les marques tenen molt de mèrit n'hi ha molt de mèrit n'hi ha molta gent de moltes edats David que participen en esta carrera de la Deuca estem veient persones de més de 50 anys de 60 i la veritat és que tots tenen el seu mèrit tots ja estem veient que ha entrat Lluís Pérez Banyols per ahir està entrant també Vicenç Justo Trilla un home que està dedicant la seva vida al voluntariat se n'ocupa de diferents associacions hem vist també a Joan Peret ara mateix correcte i ahir veiem a dos corredores que són les més fashion runners del club són Alicia Puig i Maricarmen Parreño que l'intentarem fer que Puig Bueno, Alicia Puig Maricarmen Parreño a veure si podem parlar en alguna d'elles i que ens conten un poquet com és l'experiència de com les ha anat en esta prova de Deuca la gent ara mateix arriba molt cansada perquè ja fa molta calor a la ciutat de Gandia i així en concret a la pista d'atletisme i anem a veure si podem parlar amb més protagonistes perquè està així amb nosaltres agarra el micro tenim a una atleta del club de correr el Garbí hola, bon dia hola, buenos días Alicia Maricarmen Parreño Maricarmen com an a la prova en Aravana muy bien, muy bien gracias ¿Cuántos minutos l'has hecho? A ver mi previsto era una hora y l'ha hecho en 59 he bajat un minuto muy bien enhorabuena muy bien tiene mucho mérito porque hoy todos sois ganadores Maricarmen gracias me he quedado bueno ¿Cómo ha estado la carrera? supongo que impresionante en el día de hoy la temperatura el ambiente la animación todo muy correcto por la zona de paseo muy bien bastante gente ¿Cuántas carreras llevas haciendo de 10 kilómetros? por lo menos 6 6 ¿Y cómo ha sido la de hoy? la entrada muy bonita la entrada chula bueno pues Maricarmen te dejamos que respires que tomes un poquito de agua y enhorabuena gracias gracias a Maricarmen que es atleta del club de correr el Garbí y José no sé si tens algún convidado arriba a la CHEM porque ya es cumplir una hora de la 10K en línea de meta pues sí tenemos molts protagonistas que están aplegando esta línea de meta en una hora cumplida concretamente la 10K ¿Cómo esteu? ¿Qué tal? ¿De categoría? ¿De dónde venís? ¿De dónde venís? De la 10K ¿Sí? ¿Pero de qué población? De Llanos de Rugá y de Gandía Bueno, está bien, ¿no? Está bien ¿Ha valido la pena venir? Sí Ha pasado mucho bien ¿A recuperar ahora? Gracias Aquestas dos chicas veniu, veniu, veniu veniu ¿Cómo ha anat? Muy bien de categoría Muy chulo Bueno, ha pasado poco de una hora ¿eh? Una hora o un minuto No ha podido ser Muy bien Enhorabuena Bueno, ahí tenemos les protagonistas también las dones Dones protagonistas que han corregut Bueno, un aplaudiment vosaltres mateixa porque sou unes campeones Muchas gracias ¿De dónde venís? Gracias Gracias Así de gran día Muy bien Pues ahora a recuperarse Gracias por los ánims El año que viene la mitad marato Eso, eso Bueno, nos encanta la satisfacción la cara de las chicas como han cumplido ese rap de personal que de seguro satisfea para ellos mateixa Ahí está Ahí están comprobando cómo arriben Todos juntos en grupo en masa Bueno, es increíble Les encanta la estampa la imagen Miguel Ángel Tienes más protagonistas ahí ahí al teu set Estén veienti imaches también ahora mateixa de más corredores en la tele más corredores que están realizando esa mitad marató Ciutat de Gandía Estén para mateixa por la estación de tren del Grau Hem pasado por el Mercadona por el Centro de Salud Estem por el Grau y allí estamos ya al voltant del kilómetro 11 pero más para carrera N'hi ha metgén que están en el kilómetro 11 encara David Sí, este es el camí de la via y están iniciando algunos corredores y corredores y por el que veig la primera dona están iniciando la tornada a la ciudad D'ahí arribaran repetir año en año y es lo mejor que tenga en día Muy bien ¿Vosté en cuánto l'ha fet la carrera? Yo la carrera l'ha fet trobo que son 55 minutos Eso está de maravilla, ¿no? además, atleta del Club de Córrer El Garbí y el nuestro compañero José Vicenç tiene más convidados y también regidores de la Junta de Gandía que hoy han hecho la 10K José Sí, sí regidores de la Junta de Gandía que hoy han hecho la 10K y que se ha propuesto el reto de plegar a la meta y lo ha conseguido enhorabona, Nahuel Sí, sí m'has pillat en la meta acabo de pasar estoy muy cansado pero muy bonica la cursa de la ciudad de Gandía es preciosa yo creo que es un día esportivo donde todos celebremos es de la mitad también la verdad es que la mitad es un reto mayor pero más de 2.000 atletes y amateurs que hoy han corregado por una ciudad preciosa como es Gandía donde nos han acogido las fallas donde nos han acogido las bandas los vecinos nos han aplaudido es una que maravillosa Bueno, te has afeccionado ahora al running y estás imparable Bueno, bueno estic entrenant pero poco a poco en Gandía n'hi ha mucho nivel y yo soy un principiante pero le he recomendado todo el mundo y ser a correr creo que la vida saludable es fundamental y tenemos una ciudad meravillosa en espais naturals en una platja en la marchal pero y ser a correr para disfrutar de la natura y de gaudir de l'esport El recorregut prácticamente tanto de la Deuca como de la mitad marató en una estampa preciosa el centro de la ciudad la platja de Gandía es decir los puntos estratégicos donde el panorama es encantador es un día como hoy que ha hecho un sol y que hace un día espectacular Fa un día meravilloso de tardor y sí la verdad es que se hacía un poco el término de venir a entrar que también es precioso y el que es Gandía pasamos por el espacio natural por la gente de la marchal pasamos por el centro histórico por el ayuntamiento por el Prado es una que es meravillosa enhorabuena a los organizadores de la cursa que han hecho una farina meravillosa también a los guayadores que evidentemente hay mucho nivel en esta competición y yo necesito solo uno más a recolzar a la tope también como ayuntamiento institucionalmente a recolzar este tipo de actividades y ahora descansar un poquito descansar recuperar gracias por toda la tasca que hacéis de parte de la Junta y yo le digo a todo el mundo que el próximo año la mitad el próximo año la mitad ahí estamos el veremos Nahuel gracias ahí tenemos Nahuel González es membre de la Junta membre corporativo y además participa el 100% en los intervenimientos esportivos de la ciudad de Gandía como pueden comprobar ahora mismo estamos esperando a que aplique ya casi casi el primer clasificado de esta mitad maratón Ciudad de Gandía bueno pues vamos a más protagonistas aquí a la pista municipal de Atletismo vamos a un otro atleta que es Domingo Morán que está aquí con nosotros Domingo ¿qué tal? buen día hola buen día bueno la naravana porque has hecho la prueba con familia con familia con mi hermano María José ¿cómo le ha ido a ella? porque supongo que es la primera muy bien hemos acabado que era el objetivo era su primera la primera bueno pues espectacular también en una hora está muy bien muy bien porque cada hotel es un reto ¿no? Domingo claro bueno Domingo Morán que fa muy poco vas hacer la prueba de Ironman que van tener a la platja de Gandía Domingo sí sí y de momento con el trabajo pues compaginarlo pues es complicado la verdad ¿esporten muchos años así en el Garbí Domingo? esta es la tercera temporada tercera temporada ¿y algún próximo objetivo a nivel personal? eh ningún disfrutar de l'esport y ya está de momento de momento sí hacer carreres muy bien bueno pues muchas gracias por estar con nosotros y enhorabuena Domingo muchas gracias a vosotros Domingo Morán que es aleta del Club de Corre del Garbí seguim veient més imatges en la carretera del Grau en la vía no? es en la vinguda d'Europa algunos corredors de la mitja els altres sabem que el cap de cursa ja està deu d'estar a punt d'entrar en pista en no res efectivament deurà d'estar a punt d'entrar ja en recta final uns cinc metres de la mitja marató el guanyador perquè ja portem ara mateix en el crono 1 hora 7 minuts i 42 segons estem veient encara imatges en la vinguda d'Europa en la vinguda on passa el tren en la vía del Grau i la veritat és que bueno pues ahí veiem aixa gent que se ho està currant i que bueno cadascú té la seva marca cadascú té la seva estratègia i bueno tot té molt de mèrit són els últims atletes no David que estan entrant encara de la carrera de la Deuca que ha començat a les 9.30 Sí realment nosaltres vam veure i vam fer un control de temps de cursa perquè assegurar la seguretat dels i de les corredores i que el cap de cursa no agafara un nombre molt gran d'últims i últimes del Deuca per qüestions de seguretat del corredor quan va el cotxe obrint cursa vam posar aquest lapse de temps de 15 minuts i creiem que com a molts pot agafar-ne pot doblar els corredors de la mitja manetó poden doblar com a molt a unes 25 persones que siguin els darrers del Deuca però sí també és cert que hem vist que la gent està complint totes les normes fins ara no hem hagut d'expulsar cap corredora o corredor sense dorsal estan complint la norma d'entrar en pista sense xiquets al braç perquè això és un perill molt important i no ens n'adonem i és un perill entrar amb els xiquets en carrers i estan complint tot són anys que hem anat darrere dels i dels corredores però estan complint tot fins ara no s'ha produït cap anecto en aquest sentit Bueno pues veiem més atletes estem amb els nostres amics de SEAT Servicios i Automòbils amb el teu concessionari SEAT en Gandia trobaràs el servici postventa més complet de la Safort taller especialitzat amb la més moderna tecnologia i un equip humà que continua en formació amb 50 anys d'experiència dedicats a brindar les millors respostes a les necessitats dels conductors volem en una sala visita que encontres tot el que necessites així ho aconseguirem i que a més estalvies temps i diners el nostre principal aval la far vocació de servici el tracte personalitzat amb els clients Servicis i automòbils que estan posant-lo ara des de la plataforma Chip Levante que és l'empresa que és colormetre efectivament hem de rectificar la informació perquè efectivament portàvem el crono de la 10K una prova que ha començat a les 9.30 però lògicament la mitja marató si estem veient si estem veient si estem veient el crono de la mitja marató 54 minuts i 32 segons una putxa molt gran instalació divendres de la 10K com estem veient ara mateix a aquesta parella en tenc matrimoni en la pista d'atletisme José sí a més a més estem ja veient com arriben ja els últims atletes en esta concreta atleta que arriba ja d'una manera impressionant ja no pot més i ja en una hora quasi 10 minuts la seua marca i encara queda l'última o els últims corredors d'aquesta 10K però recordem que tenim 57 minuts de la mitja marató la qual cosa esperem que puga rebaixar la marca el passat any el guanyador d'esta mitja marató ciutat de Gandia de moment no hi ha ningú així aquesta aplegada aquesta meta de la pista d'atletisme de Gandia però estem esperant els últims corredors de fons vegem un grup de corredors que estan aplegant i penso que són de la 10K efectivament estan arribant anem a veure si podem traure'ls algun tall de veu alguna impressió en l'arribada final en aquesta 10K anem a parlar amb ells recordem que també poden veure'ns a través de telesafor.com per streaming la qual cosa facilita que la retransmissió de Telesafor es veja per tota la comunitat valenciana per tot el país anem a parlar amb aquesta campiona com estàs què tal mal està mal està mal diu has acompanyat la teua companya no la meva nòvia és la teua nòvia un plaer la veritat ho ha aconseguit ha plegat que ja és sí 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 no no si és la seva primera 10K és la seva primera 10K la veritat és que superbé molt bé ella diu que mal però jo crec que de 6 minuts estarà pletòrica de 6-5 minuts ja el que passa falta gràcies i on veniu de Pedreguer de Pedreguer hàcia el costa de Talamarina sí 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 correcte doncs ara gaudiria a descansar molt bé vinga gràcies ahí tenim els últims protagonistes protagonistes de la 10K en breu tenim ganes ja de conèixer el guanyador de la mitja malatò ciutat de Gandia bueno pues ahí veiem en imatges encara van arribant els aletes a la pista d'aletisme David vosaltres que sou organitzadors del club de Corre del Garbí avui tota la gent està implicada i treballant no podeu fer la carrera però com a anècdota vosaltres doneu el vistiplou un dia abans perquè ahir vau ixir a les 6 del matí a fer el recorregut complet de la mitja malatò perquè estiga tot en condicions i que no hi hagués cap desperfecte en la carretera correcte sempre fem una revisió el dia d'abans per a controlar que estiga tot bé si cal posar algun senyal més de trànsit es demana a l'ajuntament es demana protecció civil i a la policia local revisar que no hi hagués cap desperfecte d'última hora que pugui afectar els i els corredors com era la caiguda de l'altre dia que va haver l'edifici de la Tassa que estava controlada des de primera hora del matí hem vist una imatge de dos atletes una parelleta Andrés Moragues donant-li un besito a la seva parella també era atleta del Club de Corre del Garbi suposo que Andrés s'ha acompanyat a la seva parella perquè haurà sigut un dia també especial per a ella acompanyarla en esta prova de la Deuca la veritat és que tornem de nou al Passeig de les Germanies ahí anem a connectar amb els nostres companys van passant més atletes Passeig de les Germanies venen del Prado de la zona de Vinerredrà Prado Passeig de les Germanies buscant ara mateix el Palau d'Hucà l'Ajuntament Barriada de Corea per a entrar a l'Avinguda dels Esports i arribar així a la mitja marató anem a veure si podem parlar amb més atletes estàvem comentant que hem vist una imatge molt xula a la parella d'Andrés Moragues i la seva dona que està així amb nosaltres i que suposo que l'haurà acompanyat hola què tal bon dia buenos dia com el diuen Begoña que beso més romàntico te ha dado Andrés Moragues tu marido com estàs? bien? bien ha sido tu primera carrera? sí com ha ido la experiencia? muy cansada al final pero bien supongo que contenta espectacular muy contenta bueno Andrés es también corredor muchos años atleta del Garbí y debe ser un lujazo entrar ahí en línea de meta en un momento especial con tu marido la verdad es que sí si no lo hubiera hecho con él no lo hago claro cómo ha ido todo por Gandía bien? animación? te ha gustado? muy bonito sí se lo recomiendas para la gente que no ha corrido nunca una carrera? sí además planita o sea que es fácil de correr un poquito de calor hoy ¿no? sí la verdad es que sí bueno pero fácil de correr bueno pues enhorabuena y te seguiremos en más carreras eso espero te esperamos en la tele en otra carrera gracias muchas gracias y enhorabuena también a Andrés Moragues a su marido que lo tenemos por aquí más imágenes en directo con las cámaras de Telesafor en la pista municipal de atletismo el tiempo oficial ahora mismo de la media maratón David el tiempo oficial ahora mateis por tema una hora un minuto y 29 segundos debo de quedar muy poquilla pero que arriba en la pista de atletismo los ganadores o Guays Citan en 4 minutos pot ser arriba así el guayador tècnicamente o fins y todo un poquit menos si baja la que creo que es la su marca personal que es Guays Citan ahora bien no sé en los últimos metros como han ido porque ya hemos dicho que son estrategias de cursa y pot ser que Hassan también va muy rápido y Hassan pot ser que vaya a agarrar Guays Citan bueno pues si alguien ahora mismo conecta a las cámaras de Telesafor tenín que recordar 10 David está fet un señal José Vicenç José Vicenç teníamos algo pero ahí me has convidado ¿no? ¿cómo vas a celebrar? ¿cómo vas a celebrar? ¿celebré o igual? ¿celebré o igual? a ver a ver a otra vegada y se hemos sido que es un fet avance vamos una, dos y tres ¿qué tal? 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 Moia s'ajunta y se propone a plegar y su objetivo es hacer esta 10K. Enhorabuena a toda esa gente que da igual, no da el malo y se aplegar los primeros que los últimos. Lo importante, siempre que nos diga, es participar. Bueno, pues ya sentimos de fondo que ya está llegando el ganador de la mitad maratón de Ciudad de Gandía que ya está pasando por la Avenida de los Esports y ya está a punto de llegar a la pista de eletismo. Anem a viure-ho en directe en les càmeres de Telesa Ford. Pareixer que es podria batre el rècord de la prova que l'any passat estava en 1 hora i 5 minuts. Ara mateix, portent David, 1 hora i 3 minuts. 1 hora 3.33, ja hem vist el director de cursa, que és Ximo Mas, i ja vegem baixant per la rampa a Guais Citan, que està dirigint-se en un temps molt bo. I fa l'entrada en la pista. Ara mateix veiem que és Guais Citan qui ha entrat ja a la pista. Per tant, en aquest moment li queden uns 300 metres per arribar a línia de meta. Bueno, pues ahí anem a vore de seguida a Guais Citan, que avui va a proclamarse campeó de l'edició número 24 de la mitja marató. Ciudad de Gandía ha sigut el home que ha començat sols des de l'inici, des del primer minut de carrera de la mitja marató. Tot el món preparat, portem ara mateix 1 hora 4 minuts i 27 segons. Enseguida anem a vore en les càmeres de Telesafor com arriba a Guais Citan. Tot el món ja preparat per a que es proclame guanyador, el campió de l'edició número 24 de la mitja marató a Ciutat de Gandía. Ara mateix, ahí veiem a Guais Citan. Portem una hora 4 minuts i 49 segons i va batre el rècord per segons, 5 segons, 4, 3, 2, 1, 0. Ha batut el rècord o no, David? Sí que l'ha batut, sí que l'ha batut. L'atleta Guais Citan acaba de baixar en 21 segons de forma provisional el seu propi rècord que va establir l'any 2010 amb 1,059 i actualment no ha arribat a 1,05. Crec que està en 1,04, 59. Bueno, pues anem amb el protagonista. La notícia estarà del matí és Guais Citan, el guanyador de l'edició número 24 de la mitja marató a Ciutat de Gandía, Aban José Vicenç. Un ara 40 minuts, me pareix, rècord, enhorabuena. Gracias. Bueno, impresionante. Bueno, la verdad puede ser mejor, pero bueno, lo siento que yo no entiendo el valenciano, pero tengo que eso en casa. ¿Os gusta? ¿Cómo has visto todo lo que ha sido la infraestructura, todo lo que ha sido el trayecto? ¿Cómo te has sentido? La verdad me sentí muy bien, porque en el principio lo tenía claro, correr en una hora o dos. Estaba en forma o menos, porque aquí como veis el primer 10 kilómetros se pasé a ritmo de 29, corto. ¿Sabes? Es un ritmo rápido. La verdad me sentí muy cómodo en principio, pero luego ya tenía plato. No podía, tenía que bajar el ritmo para recuperarme un poco. Y cuando me sentí mejor, intentaba apretarme un poco y menos no, hemos conseguido un récord. Lo has conseguido, no era buena y a por más, a por el año que viene más y mejor. Segurísimo. Gracias. A vosotros. Venga, ahí tenemos el campeón y ahí tenemos el subcampeón, Hassan. Hassan Auchar, que es la mentira de la neta maratí. Joc, Hassan Auchar, segon joc en esta mitja marató saludant al president del Garbis, Simo Mas. Espectacular. Hassan Auchar, una hora, sis minuts i cinquanta segons, David. Es espectacular, realment. Hassan es un atleta molt fidel a aquesta cursa, ha guanyat les quatre últimes edicions i segons record del temps, sí, té el seu millor temps en aquesta cursa en una hora, zero, cinc, cinquanta. És a dir, està al voltant del seu millor temps en aquesta cursa, guanyadors, les quatre últimes edicions. Bueno, pues eixes la notícia a esta hora del matí. Y el guanyador de la mitja marató, Wais Titan, recordem, en una hora, cuatro minuts i cuantanau segons. Cincuantanau. Cincuantanau segons, récord per tant de la mitja marató. Y el segon, Hassan Auchar, l'atleta maroqui en una hora y sis minuts en la segona posició i anem a esperar al tercer de la mitja marató de Gandia. Correcte, que anem a veure perquè no tardarà molt en entrar. No sabem si serà Hichameta i Chimi, serà Félix Pont o serà Andrés Mikó. Bueno, pues José Vicenç tensa al segon de la mitja marató, que és el marroquí, Hassan Auchar, que ja és un clàssic de la mitja de Gandia. Hassan Auchar, que ho ha aconseguit en una hora sis minuts. Hassan, enhorabuena. Bueno, gracias. Lo has conseguido, has mejorado la marca. No, no, ya yo tengo una 0-2, he hecho ya un año que he hecho una 0-5, pero yo mi día desde el principio no quiero salir fuerte, que ya tengo que correr el maratón, entonces tengo que ir con sensaciones buenas, cómodo. Bueno, ya... ¿Qué tal te ha parecido el trayecto? ¿Qué tal te ha parecido un poco la...? Bueno, un poco aburrido, porque cada uno corre solo, entonces te aburres en el circuito. Tiene mucha animación, ¿no?, durante todo el trayecto. Sí, bien, sí, bien, pero hay sitios allí que no hay gente, pero bueno, al centro, ya por el 10 kilómetros sí que hay mucha gente, y bueno, que es bueno, que somos de casa, que yo tengo, creo, cinco veces ganador por ahí, pero ya sabe, el circuito, la gente aquí, la animación y todo, la organización, todo controlado. Bueno, bueno, muy contento por seguir el segundo puesto y más contento porque ha ido bien, muy cómodo, las sensaciones, lo que quiero yo. Enhorabuena, Hassan. Gracias. Ahí venía, el segundo guañador en una hora, seis minutos, o ha conseguido Hassan Auchar. Espectacular, José Vicenç, también a los protagonistas, Hassan Auchar con más segundo clasificado y guay citando el guañador de la mitad maratón, Ciudad de Gandía, en una hora, cuatro minutos y 59 segundos. Ha batido el récord de esta prueba de la mitad maratón y estamos esperando que ya comiencen a arribar los atletes, los primeros atletes, el tercer clasificado, la mejor de la mitad maratón y la resta de atletes que hoy están preparándose para lluirse así en Gandía, para hacerle sus marcas y conectemos de nuevo a los nuestros compañeros, que son imatges ahora mismo de los atletes que vienen de la Plaza del Prado. Atención, David, porque ya tenemos el tercer clasificado que llega del Cárnica Serrano. Y es Jorge Bardisa Gómez, el dorsal número 7. Jorge Bardisa del Cárnica Serrano, que es un club que nunca falla, también a la mitad de en el día también. Bon temps, una hora en 10 minutos. Es un discurso más importante. Y estaba comentando, es muy curioso una anécdota, estaba hablando con Hassan Auchar y me ha comentado, dijo, no David, este año no he ido a bajar el récord porque no quería apretarme, esto es un entrenamiento para el maratón de Valencia. Digo, pues menos mal que no querías apretarte porque has hecho de tus mejores tiempos en la un día. Bueno, pues José Vicente ya a Jorge, que es el tercer clasificado de la mitad de Marató. Van, José. Tenemos un Alcoy ya que ha aconseguit el propósito de hacer el temps de 1 hora 10 minutos. Jorge, ¿qué tal? No podías anomenarte de una otra manera. Jorge Jordi del Alcoy, lo has aconseguit. Tercera posición, enhorabona. Gracias. Sí, muy content. No he aconseguit el grupo, los dos marroquíes se n'anarán a davant y me ha tocado correr un poquets soles, pero la verdad que el temps ha acompanyat y muy content. Y el ambiente, imagina que fantástico con el tiempo y el ambiente que pels carrers del centro de la ciudad y prácticamente toda la ciudad, ¿no? Sí, la zona de la playa es muy bonica, después la zona del centro también y la entrada de pista espectacular. Espectacular. Repetirem y aconseguirem que los marroquíes no lo aconseguen, es el tu reto. Sí, seguro que un otro año tornemos con más forma y a luchar. Claro. Es un Alcoyac que ha aconseguit el pódium. Gracias, Jorge. Ahí teníamos a un dels grans protagonistes, desde Alcoy, Jorge, en la tercera posición, una hora, deu minuts. José, y también tenemos que dir que ya ha arribado a meta el primer atleta local, que es el nostre Gandía, Félix Pond, del Club Atletismo Automoción Muy Gandía, que ha fet la marca en una hora, once minuts. Ahora confirmemos el segons. Pero también espectacular, David, el nostre atleta primer Gandía, el millor atleta local, Félix Pond. Es una meravella. Es una meravella poder contar amb letras de tant de nivell com Félix Pond, un atleta que ha corregut aquesta mitja manotó durant molts anys i un atleta de primeríssim nivell, al qual felicitem. Bueno, pues, anem a saludar ràpidament a Félix Pond, que está así con nosotros el nostre primer atleta de Gandía del Club Atletismo Automoción Muy. Félix, ¿qué tal? Buen día. Hola, buen día. Enhorabuena. Gracias. Bueno, ¿cómo ha ido la prueba? Una hora, once minutos, ¿no? Sí. Bueno, la verdad es que personalmente no estoy contento, pero, bueno, quería hacer mejor tiempo, no ha podido ser, no he tenido las piernas hoy, pero, bueno, contento de correr en casa, de ver qué va a poner el local y del ambientazo que había en todo el recorrido. Bueno, pero a nosotros todo un luxe, tiendres a ser a Matéis, es el millor atleta local de Gandía, tamé eres noticia, ¿no?, porque estás fent una muy buena temporada con el Club Atletismo Automoción Muy, esteu también ahí lluitando en el circuit de la Safor, félix, no pareu. Sí, claro, bueno, eso es lo que me gusta y estamos ahí peleando cada semana y, bueno, hoy, pues, contento con el resultado del primer local y, bueno, ¿cómo ha ido el circuito en guay? ¿Tot bien? ¿Pero la playa, per Venerredra, per el paseo, la animación, la gente? Sí, pues, a ver, como siempre. Este año yo creo que ha habido un poco más, el ambiente de la playa siempre s'agraeix, cuando pasas por allí, y después, pues, yo, con correc en casa y me conocen mucha gente, pues, estar sentint todo el temps, el teu nom, pues, s'agraeix molt y anima prou. Bueno, Félix, no sé si eso va servir como entrenador para prepararte a la Marató de Valencia, la fase en guay? Sí, sí que era un entrenador para la Marató, lo que pasa es que también era un objetivo en sí, que volía quedar mejor, pero, bueno, estas cosas pasen por una parte de l'esport y continuaremos entrenando. Bueno, pues, la enhorabona per la marca y per la carrera de hoy. Enhorabona, Félix. Vale, gracias. Gracias al nuestro gran día. Félix Punt, el mejor atleta local. Portem ahora mateix una hora 14 minutos. Continuen arribando los primeros atletes, José Vicenzo, en la pista municipal de atletismo. La gente que arriba muy cansada porque están realizando unas marcas muy buenas. Ahí veíamos las imágenes ahora mismo. Este atleta no espera más porque hace mucha calor, ¿no, José? Sí, la verdad es que sí. En una hora 14 minutos, la verdad es que es una gran marca i estem comprovant com els atletes ara mateix estan totalment desfets, molt cansats i és que per a poder fer una mitja marató, ja que tindré un molt bon entrenament i estar molts dies practicant durant molts dies carreres i objectius. Així tenim en concret un dels atletes que està recuperant-se a terra. Esperem que estigui bé i ara anem a parlar en un altre dels atletes que ha plegat. Hola, com estàs? Hola, molt cansat. Estàs cansat, no? Sí. Bueno, però ara recuperar-se i enhorabona per la marca. Una hora 14 minuts. Sí, la verdad que, bueno, jo soy corredor de montaña y nada, se sufre mucho el asfalto. Son ritmos muy claros. Los ritmos se sufren muchísimo para mantener ese ritmo, pero bueno. Bueno, ha habido competición en la carrera, en esas imágenes que hemos visto, en la playa sobre todo, en las zonas un poco más solitarias, que ahí vas un poco solo, ¿no? Sí, vas solo, también la última parte va picando para arriba, luego encima también el aire en contra, se me ha hecho durísimo. Mucho calor, eh? Sí, mucho calor también. Pero sobre todo el aire ha sido mortal, la verdad. Bueno, pues ara a descansar, a recuperarte. Enhorabuena por la marca, esa hora 14 minutos y a superarla, ¿no? A rebajar a tope. Sí, sí, se puede, se haga lo que se pueda, ¿no? Muy bien, campeón, crack. Hasta luego. Ahí tenim un altre dels campeons en una hora 14 minuts y continúen a plegar más, más atletes. De moment, no, pero estamos viendo que en aproximadamente unos minutos comenzaran a plegar a meter muchos más atletes esta mitad maratón de Gandía. Bueno, pues veiem imatges dels atletes, dels runners que venen de venir redra, pasando por la plaza del Prado, buscando pases de las germanías para educar a la Junta de Barriada de Corea, buscando la vinguda de los esports para entrar así a la pista de atletismo. Gran ambiente que tenemos hoy en la ciudad de Gandía. Vamos a hablar un poco, con más tranquilidad, con el nuestro atleta del Carnica Serrano, Jorge Bardissa, que ha quedat en una tercera posición, él es natural del Coi, y ahora sí, más tranquil, Jorge, ahora mejor, ¿no? Sí, sí, ya hemos recuperado un poco de la aliento y muy bien, muy bien. Bueno, has hecho la carrera en una hora 10 minuts, andabas en Félix Pont y al final t'has llençado, t'has escapado y ahí has quedado tercer per darrere de Hassan Utsar, Jorge. Sí, he ido un rato en Félix Pont, que es un gran corredor, hasta el kilómetro 10 o 11, y a partir de ahí me he encontrado bien, he tirado para adelante, he conseguido agarrar Andrés Micó, que también estaba por ahí, y al final he entrado en tercera posición y estoy muy contento en el tiempo. Bueno, has hablado antes con nuestro compañero, y la verdad es que hoy el Carnica Serrano también está presente así a la mitad de Gandía, hay mucha atleta del club, y no se pierde nunca esta mitad de Gandía, os agrada mucho a todos, ¿no?, porque correr en la primera línea de playa hacía los millones, ¿eh? Sí, la verdad es que yo era el primer año que estoy en el Carnica Serrano, pero sí, la verdad es que corren en la playa per Gandía es una goza, y después el casco histórico y el acabamiento así en la pista, pues es una mitad de Maratón muy chula. ¿Quién es el próximo objetivo tu, porque la Maratón de Valencia en días que no la fas? No, en guany no, en guany correré el 10K, que es fa paralelo a la Maratón, y a intentar baixar ahí de 31, que es la mea marca, tengo 30-53, pues a intentar baixar un poquito esa marca. Bueno, pues Jorge, la naravana por el carreró que te has hecho hoy a Gandía, y también dependes de vosotros, teníamos a Davín y a Alviniana, que también está apenas ahí corriendo, estaba allí con vosotros, no pareu en el Carnicas, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que hoy en día yo creo que es el mejor club de la comunidad valenciana, y tenemos que estar en todos los puestos. Bueno, a ese Gandía también tenemos los clubes, tenemos los corredores, pero así, ¿no? Sí, en Gandías tenemos el Garbí y el de Líquia, la verdad es que una población con Gandía tiene los clubes que se merece. Muy bien, bueno, pues Jorge, gracias por estar con nosotros y enhorabuena. Vale, vosotros, un placer. Bueno, portemos ahora mismo el crono de la mitad de Maratón, una hora, 18 minutos, 39 segundos, van arribando también más atletas del Guide Running. David, ahí estábamos viendo imatges del Guide Running que también vienen muy fuertes por la comunidad valenciana, ¿no? Sí, 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 es un equipo muy potent a nivel de... tienen aso a Valencia, es un equipo que ha fitxado atletas profesionales, atletas que son muy rápidos y realmente la propia presencia en todos los cursos populares de la comunidad valenciana es una presencia altísima y de altísimo nivel también. Bueno, y los atletas del Garbí que también se han preparado hoy para hacer sus buenas marcas, ¿no? Sí, está claro, todos los atletas, también los del Garbí que se han preparado, pero realmente la gran parte de los atletas del Garbí están en la organización, por tanto, no han corregido. Tenemos otras festas en la ciudad para poder correr. Hoy, un día con hoy, ayudamos al club y ayudamos para que siga el mejor posible. Bueno, recordemos que hoy estamos con nuestros amigos de Saneamientos Martínez. Tenemos los calentadores electrónicos y radiadores TESI en control desde el tuyo móvil, desde cualquier lugar. Puedes comprarlo en Saneamientos Martínez o demanda al tuyo instalador de confianza. Saneamientos Martínez en Parc Sanpere número 7 o al teléfono 96 286 9087. También puedes encontrarlo en la página web www.saneama.com. Estamos ahora mismo en las 11 del matí y 8 minutos en directo en las cámaras de Telesafor. Lo ofrimos en directo esta edición número 24 de la Mitja Marató Ciutat de Gandía. Ahora, en un instant, hablaremos con Chimo Mas, que es el presidente del Club de Corre del Garbí. Tú, que has tenido la ocasión de hablar ahora mismo con él, David, venía en el coche, en la organización, en toda la carrera. De momento, todo bien, ¿no? Sí, sí, de momento no tenemos ninguna incidencia. Ella es el director de cursa, lleva muchos años haciendo todo, sabe muy bien cómo organizar esta cursa y está llegando a la meta siempre acompañado del primer. Bueno, pues José Vicente, a ver si podemos también hablar con más corredores, con más aletas que van llegando. ¿Quién tiene la línea de meta en la pista de Atletismo? Más protagonistas. Están cansados todos, va a ser para la línea de meta en una hora o vint minuts, pero los ánims están a la misma, una vez arriba en un momento prou complicado, ya que nos pillamos en ese momento de satisfacción de haber plegado a la meta de esta pista de Atletismo de Gandía. Vamos a intentar aconseguir declaraciones de algún de los corredores que está plegando ahora mismo. Vamos a ver si podemos agafar alguna declaración. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy cansado. ¿De dónde eres? De Corbera. De Corbera, de la Ribera. I imagino que no será la primera mitja maratón que habrás fet, ¿no? 64. 64 mitjas maratón. ¿Y alguna maratón en concret? Tres, y ahora en diciembre la quarta en Valencia. La quarta. Bueno, y esta marca una hora veintidós minuts, ¿qué tal? No, res, es el ritme de maratón. El pasado 21 de octubre voy a hacer uno quince en Valencia. Muy bien, ¿no? Está superante cada vez más. Sí, pero cada vez más costa más. Y mucha calor y además, ¿no? Sí, muchísima. Bueno, ¿el ambiente de la ciudad bien? Bien, muy, muy chulo. ¿Sí? Sí, sí. Recomando a la gente que venga, que se apunte, que el próximo año número 25 venga así a Gandía. Sí, 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 por supuesto. Muchas gracias desde la Ribera, gracias. De nada. Bueno, ahí tenemos protagonistas que están totalmente reventados. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, ahora un poco cansado, ahora recuperaremos. Muy bien, ¿no? En una hora veintidós. Sí, categoría. Enhorabuena. Bueno, ahí tenemos a esos protagonistas, el ser ojo de esta mitad maratón ciudad de Gandía. Bueno, pues, anemos con más protagonistas, porque hoy también es noticia en esta mitad maratón de Gandía, el nuevo club de atletismo que tiene la ciudad. Es la noticia que también va a andar en Grupo Radio Gandía, porque hace unas semanas tenemos el Club de Atletismo Gandía. Y hoy es noticia el seu atleta, Diego Vidal, que hoy se estrena en la equipación, en el nuevo club de atletismo de Gandía, en esta mitad. Diego Vidal, ¿qué tal? ¿Bon día? ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Qué tal, micro? ¿Qué tal? ¿Enhorabuena? Muy bien, gracias. Bueno, hoy pasarás a la historia por ser el primer atleta en llegar a meta de la mitad con el nuevo club, ¿no? Pues parece que ya entré hoy yo primero. Ha habido otras compañías que lo han hecho también, pero han entrado detrás. Bueno, ahí estamos viendo en la imagen, que ven a ver la equipación, Club de Atletismo Gandía, de color blau, ¿no, Diego? Sí, sí. Sí, correcto. Lo han hecho de color blavet. Bueno, con día, ¿en qué hora has hecho la carrera? Una hora y 14 minutos, ¿no? Una hora y 14 llarga, una hora y 14.50 o una cosita así. La verdad es que estoy preparando a la maratón y lo era un tipo de test. Tampoco me he hecho, me he hecho en un de menos a más, y el que va antes de las últimas 10, me ha hecho todo, que es lo que nos ha dicho Toni Puig, que es el nuevo entrenador. Muy bien. ¿Tot bien en la carrera de hoy? La verdad es que tenía que dar la enhorabuena al Club de Coro del Garbí, el meu ex-equipo, que el año trasero hace todo bien, la organización, la cursa y todo, todo, todo muy bien. Dar la enhorabuena al Club de Coro del Garbí. La verdad es que es espectacular el día de hoy, como así, la organización con el Garbí. Bueno, Diego Vidal, que también estás haciendo el circuit de la Safort, tú eres de Rótoba y también competís en el 4GAS de Rótoba, aquí del teu pueblo. Correcto, correcto. El meu cor, los mis padres y todas las familias allí de Rótoba, y el circuit de la Safort lo hacen ellos, y así pues ha tenido que correr en el Club Nou que se ha hecho, y muy bien. Bueno, pues Diego, enhorabuena por la marca que has hecho y también depende de vosotros. Muy bien, gracias a Vato por la vuestra cobertura y esperemos veremos, gracias. Muchas gracias a Diego Vidal, aleta del Club de Catismo y Gandía, portamos en la mitad una vez un crono de una hora, 24 minutos y 36 segundos, y a partir de ahora, David, ya son marcas donde comienza a entrar más gente, ¿no? Se nota que ya ve una otra tanda de atletes, ¿no? Sí, así y todo, es una marca muy buena a partir de ahora, porque pensamos que hasta 1 hora 30 están corriendo a un ritmo de 4 horas, perdón, de 4 minutos y 16 el kilómetro. Bueno, pues a ver si el nuestro compañero José Vicente se prepara en línea de meta, porque efectivamente la otra noticia a esta hora del matí, a las 11 y 14 minutos, vamos a ver en directo cómo arriba, cómo se marca la primera atleta, la primera dona de esta edición número 24 de la mitad maratón Ciudad de Gandía. ¡Avan, Vicenç! Nosotros ya estamos viendo ahí de fondo a la campeona, a la zona más rápida de esta mitad maratón Ciudad de Gandía. ¡Enhorabona! ¡Gracias! Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¡Bien, bien! ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¡De Crevillén! ¡De Crevillén! ¡Del Club Níquia! ¡Has entrenado mucho! ¡Has entrenado mucho! ¡Sí! ¡Lo has conseguido en una hora y 25 minutos! ¡Un récord para tú! No, tengo mejor marca, pero para la dureza de la prueba está muy bien. ¡Enhorabona! ¡Gracias! Ahí tenemos la primera clasificada en esta mitad maratón Ciudad de Gandía, la edición número 24. En breve, arreglarán por así más mujeres que llegaran a la meta y que les veremos y hablaremos con ellas. Bueno, pues esa es la noticia. L'atleta Neus Mas del cloretisme es a Fort de Líquia. Una hora y 25 minutos, David. ¿El récord estaba el año pasado? Sí, el récord el teníamos en la edición del año pasado, la 23 mitad maratón, pero claro, con un atleta como Marta Esteban. Marta Esteban, que son paraules mayores también, ¿no? Sí, sí. El seu récord, me parece que estaba en una hora y 25 minutos. Había bajado mucho el récord anterior que era el de David y Alviniana. Bueno, pues esa es la noticia. La mejor atleta de la mitad maratón Ciudad de Gandía desde este 2018, la atleta Neus Mas del Safort de Líquia. Continuamos viendo imatges ya por el final del paseo de las Germanías, la gente que ya busca el Palau Ducal, l'Ajuntament, direcció Barriada Correa, per a vindre-s'hi a la pista municipal de aletisme. Portem ara mateix una hora 27 minuts. Si algú acaba de ficar ara a la tele, estem en directe a les càmeres de Tele Safort. Des de les 9 i mitja del matí que ha començat la 10K. Recordem que el guanyador de la prova d'esta matí de la duka ha segut l'aleta Izam Lakzif del Safort de Líquia en 34 minuts i 11 segons. I la millor de la duka ha segut Eva Espinosa del Kenya Urban Runners, amb una marca de 34 minuts i 11 segons. El guanyador de la mitja ha estat Uwais Titan en una hora 4 minuts i 59 segons. Abatut el récord, segons Hassan Auchar, en una hora 6 i tercer Jorge Bardisa. I atenció Jose Vicens perquè ja arriba també està preparantse la segona millor atleta que està entrant també en la pista municipal de aletisme. Bien, la segona atleta que arriba del Safort de Líquia, Jose. El nostre compañer Jose Vicens está ahí en imatges con Diem la millor segona atleta de la mitja. Sí, anemadores, si pueden barrar a Mella. Pilar. En ahora, en ahora bona. Gracias. Segona clasificada y una molt bona marca en una hora 28 minuts. Bueno, no era la marca esperada, pero bueno, hacía media maratón que vengo en medio fondo y muy contentada. Muy contentada porque además el tiempo acompañado, el ambiente acompañado, el circuito es bueno. Todo, he fallado yo, he estado perfecto. No, no has fallado, no has fallado, eres una campeona. Gracias, gracias. Yo creo que una muy buena marca, enhorabuena y a la disfrutar de recuperarse. Muchas gracias. Venga, ahí teníamos a Pilar, es la segona clasificada en Donets y ella, Presedisa, la que será la tercera que en Breua plegará y la conoceré en mi parra de mama ella. Bueno, pues efectivamente, en mis gutamen directe la arribada de la La mejor segunda atleta, David, la mejor es Neus Mas, la segunda clasificada, Pilar Rubio. Está arrasando también el sabor de líquia en el atletismo femenino hoy. Sí, 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 tienen un equipo potentísimo y un equipo con mujeres luchadoras que han hecho una marca bonísima, una marca estratosférica, que no está a la base de todos. Bueno, efectivamente, ahí vemos más imágenes, se están pasando por del final de la pista en l'art del que está la Isida este matí. Son imágenes que estamos viendo ahora mismo desde la Avinguda de l'Esport y es la gente, los atletes, que van a bajar por la rampeta que tenemos darrere de la pista para entrar en la pista de atletismo, que es el minuto de gloria y que es espectacular, y ahí vemos este señal que quiere indicarnos. Es práctico. Es práctico, ¿no? Realmente han llegado a 1 hora, 29, 50 segundos a la línea de meta, en la cual han hecho su función de una forma fabulosa. Son Cristian y Pablo Reina, dos atletes muy solvents, porque para hacer prácticas de 1 hora 30 has de ser muy solvents. Bueno, Álex Olovalenco, que el veíamos en el Max Tri, antes de hacer alterofilia, triatlón, está en el Max Tri, el Max Tri ha tenido una buena marca, 1 hora 30, Álex Olovalenco. Y más atletes que lleguen a meta, ¿no? Sí, sí, sí. Y después veremos, desde hace muy poco de tiempo, como los prácticos de 2 horas van a tener una sorpresa muy importante, y estoy seguro de que la gente que ha ido al suelo, se lo ha pasado muy bien, porque nos llevarán a la meta una disfresa muy original. Bueno, pues vamos a ver la sorpresa. Veemos también atletes del tuttrialón.com de Gandía, que también han pasado por la meta. De esta meta portamos ahora mismo 1 hora y 30 minutos 97. En fin, poco a poco va arribando ya la gente. José Vicenzo, alguna anécdota desde abajo? Bueno, tenemos muchas anécdotes. La gente ha plegado muy cansada, pero sobre todo anécdotes de recolzamiento por parte del público a sus atletes, a sus campeones que van a plegando. ¿Cómo estás? Fatal. Fatal? Muy bien, está fenomenal. Fenomenal, ¿no? Muy chula. Muy chula. Bueno, esta es la impresión de muchísima gente. ¿Cómo ha anat? ¿Qué tal? Muy cansada. Sí, pero la carrera bien, ¿no? Sí, mucha calor, pero muy bien. Muy bien. Este es el resumen. La anécdota es la superación. Vegem también ese minuto 30 que ha arribado perfectamente clavado. Yo creo que la organización del club de correr del Garbí es perfecta. Hay mucha gente, mucha tasca y mucha, muy buena organización. Bueno, pues Marta Carbó, según la mejor tercera dona que ha entrado en esta mitad maratón, David. A ver si la podemos entrevistar, porque la gente arriba muy cansada y hace mucha calor, ¿no? Sí, sí. Está fenomenal a estas horas centrales del día, mucha calor, y de gente que recupere un poquito. Pero Marta es una campeonísima y ya la tenemos así. Bueno, pues vamos a ver si podemos hablar con Marta Carbó, que es la mejor tercera dona, que ve ahora mismo del Club de Atletismo de Montavernet, ¿no? Agarra el micro, Marta. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Marta. Hola, buen día. Enhorabona, mejor tercera dona de la mitad maratón. ¿Cómo es la carrera? Gracias, muy bien. En un poco de calor, pero bueno, bueno entrené para el maratón. ¿Qué marca es la que has hecho? Recuerda-la. Una hora 31. Está muy bien, ¿no? Sí, sí, sí. Para hacer un rodaje alegre. Bueno, bueno. Supongo que todo es espectacular. La mitad maratón por la playa, gran ambiente, animación por Gandía. Sí, como siempre, todos los años. Es una de las mitad que no en parlo. Muy bien. Bueno, ¿venen muchos atletes del club de Montavernet, Marta? Sí, algunos. Sobretot es que van a hacer el maratón, porque servís de un buen rodaje. Bueno, y tú en el tu caso vas a hacer la maratón de Valencia? Sí, sí. Per quarta vegada. Per quarta vegada. Sí. I algun objectiu, alguna marca que el prepare? Sí, tres hores deu. Molt bé. Bueno, pues esperem que es complisca i que l'aconsegueixes. Moltes gràcies. Enhorabona, gràcies. Gràcies a tu. A vosotros. A Marta Carbó, que ha sigut la millor tercera dona de esta mitad maratón, Ciutat de Gandía. I bueno, bueno, estem veient més atletes que ja van arribant en grups. Ja portem una hora 33 minuts i això són marques espectaculars, David. Són unes marques espectaculars. I ara coneixerem un dels personatges també més espectaculars de Club de Color del Garbí, el corredor més hiperactiu de tots, que és Pablo Torres, que ha fet una molt bona marca, de 1,32,40 per ahir. Estem amb Pablo Torres, a veure si podem sentir. Ara, Pablo, què tal? Bon dia. Molt bé. Ha estat un bon dia. Estem rodant així, preparant la marató. Preparant la marató de València, no? Acompanyant-te així al club. Bueno, i avui què està? Com un entrener o...? Com un entrener una miqueta acelerat, perquè Gandía és Gandía i els amics tiren de tu. Molt bé. Alguna anècdota que contar per la platja, l'animació, la xefra... Està molt bé. Està fent calor ara, no? Sí, una miqueta de calor, però bé, la gent ha animat molt. La platja tope i l'animació de les falles és increïble. Molt bé. I quina marca prepares per a la marató de València? Quin és el teu pròxim objectiu? La teoria és intentar parar al 3D9, que és la meva marca. Però bé, farem el que puguem. Molt bé. Doncs que tinguem molta sota a València. Molt bé. Que existis. Moltes gràcies al nostre atleta del Club de Corre del Garbí i Jose Vicenç, que té més entrevistes en línia de meta. Sí, tenim a Mònica Maíques, que la veiem sempre en les Curses Populars, a Soulrunners, i avui ha fet una marca excepcional del Club de Líquia. Mònica, enhorabona. Moltes gràcies. Molt bona marca no ha fet, però estic contenta, estic contenta. Sí, jo penso que és una campeona. Tu treballes moltíssim durant tot l'any amb les Curses Populars. Estàs dintre del circuit i aquesta vegada tu has treballat moltíssim per a preparar-te i aquesta mitja marató que ha sigut molt bé. Sí, la veritat que he estat preparant la mitja, ha passat un poc més del circuit, però volia fer millor marca. Però la veritat que ha fet massa calor i això se nota. La segona mitja de la carrera s'ha notat, s'ha notat la calor. Fins-me coses positives d'aquesta mitja marató que segur que les hi ha. Sí, n'hi ha moltíssimes. Està a mitja al Seria del meu poble, la gent que em coneix, per el poble, com m'anima. A més, hi ha una animació en cada quilòmetre, tot el món animant, per tot el circuit. La veritat que sempre m'agrada molt, aquesta cursa. Prepararem la del 25 aniversari el proper any, segur que la marca la vas a superar, però molt. Espere, espere, espere que faci el millor dia i que faci un pel·li més de fred, que és el que a mi m'agrada. Bueno, aixina ho esperem. Gràcies, Mònica. Enhorabona. I el veurem segur en les curses populars. Sí, segur, segur que faig alguna més. Molt bé, gràcies. Mònica Maíques, del Club de l'Iquia, que una de les tradicionals que sempre participa i no podia ser menys en aquesta mitja marató Ciutat de Gandia. Amigues. Bueno, Mònica Maíques, Karen Faust, que també és una de les aletes del Xafor de l'Iquia i que està guanyant pràcticament totes les carreres del circuit de la Xafor. Efectivament, Jose i Mònica Maíques, que també s'occurre molt en el circuit de la Xafor. Aprofitar per a recordar que tenim l'espai, així, en el Xafor, cada dixaus, a partir de les de hoy vint de la nit. Soulrunners amb el nostre company, Jose Vicenç. I avui estem així, des del 5 del matí, tot l'equip tècnic humà, en José Luis Estrugo, José Joaquín Gorrita, Rebeca Estrugo, Toni Hidalgo, Paco García, Jordi Català, Pau Fuster, impresionant també el treball i l'esforç dels nostres companys tècnics des del 5 del matí, així ja, muntant en la pista d'aletisme per a que això arribi a les cases, per a que gaudiu tots els telespectadors. I per supost que això també anem a oferir-ho en redifusió en les càmeres de telesafor per a que els atletes puguem gaudir quan hagin fet la carrera a casa, amb més tranquil·litat, puguem disfrutar d'este minut de glòria en el que ha estat l'arribada a la línia de meta en la pista municipal d'aletisme. Ara mateix el crono el tenim en 1 hora 37 minuts i 9 segons, així en la pista d'aletisme de Gandia, puja la temperatura ja, estem fregant els 23 graus a la capital de la Sefor i veiem en imatges com van arribant més atletes, més runners, i anem a saludar a un altre atleta del Sefor de Líquia, per supost que tenim molta atleta de Gandia que se ho està currant, i anem a conèixer la història d'una altra atleta del Sefor de Líquia. Hola, bon dia. Hola, bon dia. El micro, com et diu? Bon dia, jo Paco Millán. Paco Millán. Millán, Millán, Millán. Millán, com anà a la mitja, Paco? Bueno, jo hi soc molt tranquil·let. Sobretot la primera part, que és la cara a la platja. He ahorrat molta energia i he sigut molt conservador, perquè vinc d'una lesió en la qual he tingut un any molt dur. Per a mi, aconseguir el temps este ha sigut una victòria. ¿Recordamos el temps, Paco? Una hora? Una hora... 36. 36, sí, poca hora ha sigut. Està molt bé, per a vinc d'una lesió... No, 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 sí, estic molt content, perquè no sabia si anava a aguantar la carrera, entonces me he contratat amb forces i de Gandia a la meta he tirat tot el que he pogut. Bueno, i alguna anèdota per a la playa, l'ambient espectacular, l'animació... L'animació, un déu, molt espectacular, la veritat, que se l'han currat molt, l'organització, se l'han currat molt. Aigua, els avituallaments, l'orquestra, l'animació... La veritat que ha sigut espectacular el dia, també acompanyat. Ha sigut un dia molt espectacular, bueno. Molt bé. Doncs ens alegrem molt de la teua marca, que hagis recuperat, també, de la lesió. Sí. No sé si fas la de València, la monató. No, no fas la de València. Sempre estic fent-la, però guai. Estava un poquet demotivat, però estava dient, i no. Bueno. Ara en què ve? Bueno, pues... Tienes moltes carreres. Clar que sí. Bueno, pues Paco, com dient, l'anora bona per la teva marca, i gràcies també per estar-hi amb nosaltres. A vosaltres. Vinga, gràcies. Paco Millán, que és atleta del Club Atletisme Safor de Líquia. Estem amb el crono 1 hora 39 minuts i 10 segons. Van arribant més atletes, així, a la pista municipal d'atletisme. Tenim que recordar que estem amb els nostres companys, els amics de SEAT Servicios i Automòbils. SEAT en Gandia, patrocinador de la mitja marató, així en Telesafor, en SEAT Servicios i Automòbils. La satisfacció del client és la nostra raó de ser, i portem 50 anys treballant per aconseguir sempre el vehicle que necessites. Tenim la més completa gama de models SEAT, amb la emocionant combinació de tecnologia i disseny, amb 50 anys d'excel·lència. El nostre objectiu és oferir un servici integral de l'automòbil complet i de qualitat. En SEAT, 50 anys de servici integral, gràcies a la confiança dels nostres clients i a la professionalitat del nostre personat. Pots informar-te en SEAT.es, Servicis i Automòbils SEAT en el Polígon Alcadar de Gandia. Les 11 del matí i 27 minuts. Moments de glòria per a més atletes, David. Sí, portem ara mateix 1h40 a 10, 1h40 a 12, i continuarà sent un temps molt bo per als participants. Veiem ací de tots els clubs, del Safor de Liqui Esports, del Garbí, corredors de Riverfly, de Kenyan Urban Runners, de l'Espenta d'Oliva, de Trotamonts... i tenim també la presència, sí, d'un club de Toledo que han vingut d'ESSAT per a córrer la cursa. I això és realment... vam fer una promoció a la Fira del Corredor de la Mitja Marató i de la Marató de Madrid, i gràcies a això ens van conèixer i van dir, pues nada, que vamos a Gandia a correr. I se n'han presentat 10 persones que estan molt contentes pel que veig, i alguns d'ells ja han arribat a meta. Bueno, pues David, hem de recordar als nostres telespectadors que la repetició de la Mitja Marató Ciutat de Gandia i de la Deuca l'anem a oferir avui diumenge a les 2 de la vesprada i aquesta vesprada nit a les 8, perquè això també és un regal del grup Ràdio Gandia, del nostre 85 aniversari de Telesafor, de tot l'equip de Telesafor, perquè volem que vosaltres, atletes, si ara estareu mirant la repetició, doncs volem que gaudiu, que disfruteu, que gaudiu d'esta festa de l'esport a ser en la capital de l'Asafor com és la Mitja Marató Ciutat de Gandia. Per tant, recordem que avui diumenge a les 2 i a les 8 de la vesprada anem a tornar a oferir aquest regal, aquestes imatges de la Mitja Marató Ciutat de Gandia. Però ara mateix són les 11 i 30, estem en directe en la pista d'atletisme i anem a saludar a més atletes que han fet la Mitja Marató Ciutat de Gandia. Hola, molt bon dia. Hola, bon dia. ¿Cómo se llama usted? Yo soy Juan Carlos. Juan Carlos, ¿de dónde viene usted? Yo vengo de un pueblo que se llama Pantoja de la provincia de Toledo. Efectivamente, ustedes son los de Toledo porque ayer tuve la ocasión de verles en la casa de Marquesa de Gandia retirando los dorsales y ustedes no se han querido perder la media maratón de Gandia, ¿no? Por supuesto, la verdad que ha sido una maravilla. Una maratón bastante llana y rápida en general. ¿Y es la primera vez que la hacen la de Gandia, no? Sí, sí, yo sí, pero de mi equipo ha venido otros años gente. Es Pantoja de Toledo, ¿no? Pantoja, es un pueblo de la provincia de Toledo. Muy bien. Bueno, ¿y qué tal ha ido la experiencia hoy en Gandia? Muy bien, muy bien. La verdad que el tiempo ha sido fenomenal. Un poquito de calor, pero bueno, mejor así que cuando hace viento llueve. Sí, bastante bien. Si ahora mismo nos estuvieran viendo en Toledo porque estamos emitiendo en directo en streaming, lo pueden enviar por un WhatsApp, podéis poner streaming en telesafor.com, la media de Gandia. ¿Por qué le recomienda usted a toda esa gente de Toledo que vengan a hacer la carrera de Gandia? Porque es espectacular correr en primera línea de la playa junto al mar, ¿no? Exactamente. Mira, te lo voy a decir muy sencillo. Llevo más de 30 años corriendo y es una de las medias maratones que más animación he visto con diferencia. Hay animación en muchos puntos, luego el trazado es muy llano, la temperatura es excepcional, es muy difícil que te haga mal tiempo aquí y sobre todo, y la organización también de 10. Principalmente el ambiente, el ambiente espectacular. La gente se vuelca a tope, como en ningún otro sitio. Han pernoctado, vinieron ayer, han venido muchos. Sí, estuvimos en un hotel. Hemos venido de nuestro equipo, hemos venido 10 personas, pero con nuestra familia hemos ido casi 30, 28 personas. Muy bien. Bueno, pues aquí estamos viendo el plano, la imagen, después de la vinguda del Sports, la Chen, los corredores, Bamba y Sam, Pereixa, Rampeta, y es el momento en el que rápidamente entren per la pista de atletisme, per entrar a la línea de meta. Ustedes han entrado en la línea de meta, yo no sé si han disfrutado en la recta final, porque esto es maravilloso, ¿no? Mucho, mucho, porque yo soy mucho de fotos y en cuanto veo una cámara hago poses, los dedos para arriba, la cámara me ha ido siguiendo saludando, aunque yo llego bastante fundida al final, pero intento dar buena imagen cuando llego. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros en la retransmisión. Podrán vernos en la página web telesaford.com cuando estén en Toledo. Muy bien. Y así que vean y disfruten también nuestra carrera. Pues nada, yo encantado y hasta el año que viene. Muchas gracias. Bueno, pues David, venen más atletes, porten ahora mismo en el crono, una hora y 44 minutos, va arribando más gente con sus marcas. Sí, una hora y 44, continuamos estando dentro de una muy buena marca, estamos pensando en gente que correrá a 4'30, 4'40 el minuto, y esto está muy bien durante los 21.097,5 metros. Bueno, hemos visto a Nando Escrivá también a Atleta de Gandía de Tutrielón.com y José Vicenzo ahí abajo en línea de meta, porten ahora mismo una hora y 44 minutos y 35 segundos. Veamos quién es el ambiente, ahora Matéis, quién es la fotografía que tenéis ahí en línea de meta, porque arriba Meschen y Issa Paralleta que está celebrando ahora Matéis. Sí, estén comprobando, la fotografía es, por ejemplo, la de Sergio. ¿Qué tal? Enhorabuena a todos. Quina emoción, ¿no? Quina emoción. Sí, el objetivo era de una hora 45. Lo vamos a conseguir, eh. Ahora Matéis, es cumplir la hora 45. Vamos a superar. Objetivo cumplir. Enhorabuena, yo imagino que hay mucha preparación, ¿no? Menos de la que habéis volgut. En vida y salud os recomanemos todas las semanas a TeleSafor y ahora sí habéis hecho efectivo, ¿eh? Gracias, sí. Una buena hora respirar, ¿eh? Un poquito. Gracias. Este es el ambiente, Miguel, que respira así, a peu de pista, con muchísima gente que está plegando ahora mismo el punto de meta de esta mitad maratón. Continúan arribando, fíjese. Bueno, pues continúa arribando la gente, también impresionando la estampa que ahora Matéis nos deja esta recta final en la pista municipal de Atletisme, que estemos oferimos en directo y veían también la imagen de Vicente Bosca, que era el presidente del Safor de Lique, que ha pasado casi a nosotros. ¿David? ¿Verdad? 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 No hay palabras mayores? La marca que ha hecho Domingo Pomar, vamos, es para ponerse en pie, ¿eh? ¿Verdad? Bueno. Este año no, este año no. Este año no. Y al año que viene, es que para eso hay que prepararse bien preparado para acabarla, y son palabras mayores y hay que entrenarse bien para después disfrutar en la carrera. Bueno, pues Domingo, enhorabuena y gracias también por estar con nosotros. Vale, gracias a vosotros. Gracias a Domingo Pomar, atleta del Club de Correr El Garbí, en una hora 44 minutos. Continuem veient imatges de la gente, de los corredores, de los runners que van baixando por la rampeta, darrere de la pista de Atletisme, para entrar así a la pista. Una hora 47, ahora sí, ya estamos en una crono, en un resultado, David, ya más popular, ¿no? Pero a la mitja. Sí, sí, así vendrá el gros de los participantes de la mitja marató, vendrá en este crono, entre una hora 45 y dos horas. La cursa no tanca, hasta dos horas y media, pero a la cual cosa encara quedan 45 minutos para entrar gente. Pero realmente el más gros, el gros de la cursa, entrará a partir de ahora. Bueno, pues recordemos, los ganadores de la mitja marató, Vice Titan en una hora 4 minutos y 59 segundos, en el segundo lugar, Hassan Auchar, tercer, Jorge Bardisa del Cárnica Serrano, el mejor atleta local, Félix Pont del Crueletismo Automoción Moy, en una hora 11 minutos. La mejor de la general femenina, ha estat Neus Mas del Safor de Líquia, en una hora 25 minutos, y la segunda, también del Safor de Líquia, Pilar Rubio, en una hora y 28 minutos. Han arribado más prácticos, ¿no? Estos portaven el temps, estaven comentant Quique, ¿no? Són Quique Martínez, i Kevin, son aspectos de una hora 45, también dos aletes de solvada. ¿Qué van sobrats, com diuen ellos? Bueno, van sobrats, encara que ellos poden apretar un poquete más si l'havien fet a soles, ¿no? Sí, está claro, está claro que ellos poden apretar mucho más, pero práctica de correr 15 minutos, en la sobra marca, ha d'estar uns 15 minutos per baix d'allò que valen fent en la cursa, pero no tindré cap contratemps d'última hora. Bueno, pues José Vicenç, estem ara mateix en una crono de 1 hora 49 minutos. Estàvem comentant que ara mateix això ja és una marca per a gent més popular i ara això és un regal per a la tele, per a que la gent després disfrute en casa, a partir de les dues, la repetició i a les 8 de la desprada i que puga gaudir d'este minut de gloria en la tele. Més convidats. Minut de gloria, el que té esta corredora de piles que, bueno, representes el teu club, el club de córrer de piles, una campiona en 1 hora 49 minutos. Enhorabona. Moltes gràcies. Què te diuen? María Jesús. Jesús, ¿cuánto tens preparándote la carrera, més o menys? Un pari de mesos. Un pari de mesos? Sí. Has corregut curses populars, imagina, habrás fet. Alguna, alguna. Vaig fent esta cursa la primera volta l'any passat i la idea, bé, per a preparar la marató i la idea era, en guany, superarme i ho he aconseguit, que és el meu record. Estos companys de piles, imagina que a tope, no? Sí, sí, ja no tardaran a entrar per ahi. Alguns ja haurà entrat, jo crec. Enhorabona i ara gaudir de l'èxit. Gràcies. Adéu. Bé, aquest és el gran protagonisme, les dones, els homes que apleguen a Meta i que, mira com comprovem, la satisfacció és màxima, amigues. Arriba! A buscar-lo, a veure si pot pujar ací al plató. Ell l'any passat va, encara era delegada del govern, va donar els trofeus, un dels trofeus que ho anem a donar i en seguida a les 12 i mitja comença la cerimònia de lliurament de trofeus. Bé, veiem imatges, 1 hora 51 minuts, 20 segons, va arribant més gent a la pista municipal d'Atletisme, tot el món parant el crono, molta gent amb parelletes acompanyant a la parella. Jo crec que van arribant tots contents i com es comentaven els amics de Toledo, David, la gent està encantada de l'animació que s'han trobat avui per tota la ciutat de Gandia i la platja, no? Això també és d'agrair. Clar, és molt d'agrair, però l'animació no és només la que posa al cul de Corre del Garbí, sinó que hem dit que és una cursa de la ciutat. Aleshores, quasi totes les associacions de la ciutat estan posant el seu granet d'arena per fer d'aquesta una de les millors curses de la comunitat valenciana. Bueno, anem amb més convidats perquè es troba amb nosaltres José Manuel Metola, que és directiu del Natació i Esports Gandia i que, bueno, també és membre atleta del Safor de l'Iquia i que és el director de la travessia al Port de Gandia en estiu i en hivern. José Manuel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo ha ido la media maratón? Muy bien. Enhorabuena, no? Gracias, sí. Es una carrera muy bonita y ha estado genial. Muy bien organizada. ¿Qué marca has hecho, José Manuel? Esta vez, mira, una hora 51 minutos. Muy bien, ¿no? Sí, sí. Contento. Contento. ¿Y qué tal el ambiente por Gandia, por la playa? ¿Alguna anécdota especial? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? La verdad es que la animación genial. Va muy bien. Mucha gente. Es que está muy bien organizada. La verdad que un saludo a los del Club de Corre Garbí porque es una media muy bonita. Bueno, pues José Manuel Metola, muchas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena. Y a nivel del Natasysports Gandia, pendientes de ti, porque en breve ya se abren las inscripciones de la travesía del Puerto de Gandia para el 6 de enero, ¿no? Sí. Ya está ahí la Navidad, José Manuel. Claro, lo tenemos ahí cerca y esta misma semana nos ponemos ya en marcha. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, anemames convidar José Vicens en línea de meta. Una nueva entrevista. Sí, tenemos una compañía que en 45 años ya ha portado toda la vida Corre Garbí y ahora matéis a plegar desde Alfaz del Pi y ha hecho una muy buena marca. Amun ahora 52-1. 51-2. Ella me rectifica. Mucha enhorabuena, ¿eh? Gracias. Bueno, una campiona como tú que ha hecho y ha quitado esta meta. ¿Quina valoración nos puedes dar de esta cursa? Espectacular. Son 21 kilómetros de emoción. Porque la gente se ha volcado. Es espectacular. La pell de gallina, ¿no? Sí. Es espectacular. La organización un 11. Muchas gracias a toda la gente que se ha volcado. Gracias. Gracias a los participantes que han hecho la cursa. Enhorabuena y ahora a descansar, ¿eh? Gracias, ¿eh? Gracias a nosotros. Aquesta compañía de Alfaz del Pi, de alrededor de prácticamente toda la Comunitat Valenciana. Tenemos mucha gente. Como ha dicho nuestro compañero Miguel Ángel, Juan Carlos Moragues también ha participado en esta cursa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy cansado. Muy cansado. ¿De dónde eres? Desde Almanza. Desde Almanza, Albacete también. Muy bien. Venen desde Castilla-Almanza. Y es que, de todo arreo, es una de las más importantes esta mitad marató Ciutat de Gandía. Bueno, pues efectivamente. Ahí está la anécdota. David, un otro corredor que viene de Almanza y que está hoy así en la mitad marató de Gandía. David. Un atleta de Almanza, que vienen de Almanza también, está bien comentado. Sí, sí, de Almanza. Quasi todos los años venen, también venen de Albacete. También se sabe que en la mitad de Almanza también muchos corredores de Cigandía y del Club de Corre del Garbí vamos a participar de esta mitad, que es probablemente una de las mejores mitad maratón que hacen. Patrocinada por la Diputación de Albacete y es una cursa muy bonica. Una cursa en la cual, malgrat que hay pujadas y bajadas, se aconseguen un tiempo muy bueno. Bueno, portamos ahora mismo una hora y 55 minutos y 15 segundos. Ahora estamos viendo imágenes de nuevo de una otra posición de nuestras cámaras, de los atletas, de los corredores entran en la pista de atletismo de Gandía y eso es la línea de meta. Todo el mundo celebrando, alzan los brazos, esa foto del récord y también la imagen directa de Teresa Ford. Más atletas que ven de fondo del Club de Corre del Garbí y mucha gente de fuera de la provincia de Valencia. Sí, sí, está Sergio Martínez, está Isidro Flores, está Cristina Piera. Veiem també que apareix Javier Requena, apareixen molts atletes que formen part del club que, malgrat que avui estan corrents, estos días anteriores han estat ajudant l'organització, perquè han estat fent entrepans per al voluntariat. Hem de tenir en compte que tenim uns 800 voluntaris. Para que parlem de voluntaris, quants litres d'aigua abren repartit al llarg del matí, o cuántas botellas, no sé si controles, David. No sé, però crec que estem al voltant d'unes 25.000 botellas d'aigua. I més encara un dia com avui en què cal tindre sobrada aigua als avituallaments perquè està fent un poc de calor. Efectivament, estem ja fregant els 23 graus a la ciutat de Gandia. Més imatges, més atletes que van entrant en la pista municipal d'atletisme. Portem una hora, 56 minuts i 43 segons. Anem amb més convidats, anem amb més gandians que estan aquí al nostre estudi, està en plató de Telesafor, perquè a veure si anem a poder saludar a Juan Carlos Moragues, que és un altre atleta gandia i que és l'anterior delegat del govern de la comunitat valenciana, que està amb nosaltres. Juan Carlos Moragues, què tal? Bon dia. Bon dia, un poc de cansat després de 21 quilòmetres, però bé, content. Content, no? Sí, content. Ha baixat 10 minuts respecte a l'any passat. Molt bé, molt bé. Jo ho aixec, per una part, que ja no estic en política, en el qual ja no són tantes les preocupacions o ocupacions i la intensitat en què veus el càrrec. Podem dir la marca exacta, Juan Carlos? 1,48. Molt bé, molt bé, no? Molt bé, 5 i poc, el quilòmetre. Molt bé, alguna anècdota que destacar? Com ha anat el recorregut per Gandia, per la platja, tot bé, no? A mi m'agrada perquè recorre la majoria dels barris de Gandia, se'n va per Corea, a la platja, després també està en Benirrad, encara que no siga de Gandia, però... i després passa pel Prado. O sigui, molt bonica i moltíssima gent i la gent contenta, que és del que es tracta. I així conjuguem esport, conjuguem amb molta gent, diversió, i és tot molt saludable i molt alegre. Bé, ja ve vostè en la medalla de Finisher, que també és per segon any consecutiu, la medalla que otorga l'organització, que això a la gent l'ho agraeix, se'n va contentar a casa la gent, no? Sí, jo soc molt partidària d'aquest tipus d'events. Ve moltíssima gent de fora, dona molt de prestigio a la ciutat, aquest tipus de proves esportives. Es respira molt bon ambient i això dona prestigio i màgic, un dia abans, a Gandia, i estem parlant d'esport, que sempre és saludable i sempre és molt bo, en la qual cosa soc molt partidària d'aquest tipus de proves. Això no hi ha que veure les cares de la gent quan enten a meta. Felicitat. La sonrisa que tenen, contents d'un repte superat, i en aquest sentit ho veig tot molt positiu. Molt bé, doncs moltes gràcies i enhorabona també per la seva marca. Gràcies, gràcies a tots. Gràcies a Juan Carlos Mora, que és el nostre Gandia, que avui també ha fet aquesta mitja marató Ciutat de Gandia, i més imatges, més atletes, anem ja a les dues hores. David, tots tenen la seva història i arribar a les dues hores n'hi ha gent que potser és la seva primera mitja marató, que porta molt poc de temps corrent, avui s'ha animat amb l'amic, amb un familiar, per a fer la mitja i bé, que això també n'hi ha que tindreu en compte. Sí, sí, sí. A més a més, la cara de satisfacció d'entrar a Meta, Alberto, David, que acaben d'entrar a Meta, és fabulós. És a dir, té tant de mèrit que entran a una hora trenta com en dues hores. I crec que hem d'estar atents perquè en un minut, en menys d'un minut, van entrar els pràctics de dues hores, que va ser molt graciós. És una sorpresa d'aquestes dues persones que porten molts anys de pràctic i cada any ens sorprenen més. Bueno, a Bores i Baisen i no arriben a les dues hores, Jose Vicens, una hora i 59 minuts, 45 segons, i Tottenmont va fer la seva marca. A Sayas Marketing, però que no marque les dues hores, corre! No, és de pantoja i han pujat, eh? És de pantoja i han pujat. Ja tenim, ja tenim mai. Així, fràctiques. Tenerife. Tenerife, de Tenerife. Dos hores clavaguetes les queda aconseguit. Y ahí tenim, i ens fixem, a la parella de moda, que cada any ens sorprèn amb les seues disfreses. Paula, ahí tenim els policies locals més enamorats que mai. El passat any vau fer de novis, recient casats, i aquest any de policia. I aquestes de policia. A vosaltres hi denunciem perquè anàvem massa a pressa tots. Aneu a pressa, eh? Costa, tota la parafernalia costa, però superguai, molt bé. Molt bé, enhorabona per l'espectacle. I sobretot per ajudar els companys, a tota la gent que vol arribar les dues hores. Molt bé, gràcies. Gràcies. Ahí estan els dos cracs que tots els anys ens sorprenen, i aquesta vegada, per policies. Bueno, doncs Paula i Alejandro, efectivament, era la sorpresa que ni havia guardada, són els practice, els atletes del Club de Corre del Garbí, que marcaven dues hores, i que, a banda de portar a la gent per acabar la carrera en dues hores, que també és la fotografia del matí, David, la sorpresa, en havent repartit multes, no?, com anècdota. Sí, sí, sí. Han denunciat a tots aquells i aquelles que no animaven suficientment, tota aquella gent que infringia alguna norma, i tenen un sentit d'humor fabulós, són unes persones simpatiquíssimes, i de munt molt creatives, perquè cada any ens sorprenen més encara. Bueno, a Paula, que l'hem tingut en els altres anys en la tele, vam també conèixer la seva història, va fer també la Martó de València, fa quatre anys recorde, i bueno, ahí s'ha quedat, en el món del running i així en el Garbí, no? Sí, sí, és companya nostra, a més a més creativa, i mou la massa social, és una persona fabulosa. Bueno, doncs Paula i Alejandro, els policies que avui han fet de practice en les dues hores, ja portem dues hores, dos minuts, continuen arribant més atletes a la pista municipal d'atletisme de Gandia, ara en la mitja marató, estem ja en una marca més popular encara, n'hi ha molta gent de Gandia que, bueno, avui s'ha animat a fer la seva primera mitja marató, perquè segur que avui n'hi ha moltes històries, i així també tenim a Toni García, del Quatre Gats de Ròtova, que és l'alcalde, a veure si també podem parlar en ell i que ens ho conte, no, David? Sí, 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 encara que estan entrant, en dues hores, és fantàstic, és a dir, la cara d'alegria, el gaudir de la cursa a la teva ciutat, i si pots fer la teva primera mitja marató, la fase a la teva ciutat, és fantàstic, realment. Bueno, pues anem a agrair també al nostre patrocinador oficial de la mitja marató, com. Anem amb els protagonistes, perquè està ací amb nosaltres Toni García, que avui ha fet la mitja marató amb l'equip dels Quatre Gats de Ròtova, alcalde, què tal? Bon dia, com està? Gràcies per acompanyar-nos una vegada més. Bueno, com va anar la mitja per a vostè? La veritat que molt bé, la idea era, perquè és d'una lesió, que ha estat tres setmanes sense fer res, ja estava preparant la marató, i la idea era fer quilòmetres, rodar, però disfrutar, com tots els anys que han corregut, ho han passat bé, molt bona organització, i sobretot la satisfacció de conèixer gent, de veure la gent com participa i acabar amb sensacions bones, no acabar esgotats, sinó disfrutant per a poder fer més curses, cada feina és el que més interessa. Bueno, no sé si podem dir la marca públicament, l'alcalde. Sí, la veritat que la mitja marató de Gandia és... Jo, en aquesta ja la quinta vegada, que la correc, ha anat a millor, i cada vegada veus que l'àmbit de l'organització millora per l'experiència, que fa molt aquesta experiència, i que, vulguis o no, cada any som més participants, això vol dir que alguna cosa bé s'està fent. I, a part, sempre des del deport, sempre promocionem i donem difusió del que és la marca turística de Gandia, i com no, també de la Safor, que al final, l'esport sempre dona peu a aquesta publicitat i a aquesta promoció turística que fa dels nostres pobles. Bueno, estem ara en la mitja marató, però la setmana passada vau celebrar la volta a peu a Rotova, no, alcalde? Sí, sí, la setmana passada, a Rotova fèrem la volta a 10 km en el circuit de carreres populars de la Safor, en la qual també estarem molt contents, perquè tant l'organització feta per els Quatre Gats i com no de la col·laboració de l'Ajuntament de Rotova fa un èxit de participació la vegada que més participants han tingut, 685 participants, i això vol dir que cada vegada més l'esport està donant, doncs, aquests resultats que tots volem, que participi, i sobretot el que això participa fa, com ha dit anteriorment, conèixer el que són els nostres municipis i la nostra comarca. Bueno, pues Toni García, alcalde de Rotova, també gràcies per estar amb nosaltres i l'anà bona per la seva mitja marató de Gandia. Gràcies a vosaltres per la difusió de TeleSafor que esteu donant a l'esport i, com no, a la mitja i a les curses dels carreres populars de la comarca de la Safor. Moltes gràcies. Gràcies a l'alcalde de Rotova, Toni García, que avui també ha fet aquesta edició número 24 de la mitja marató de Gandia. Estem ara mateix en directe, són les 11 i 54 minuts. Ahí veiem les imatges, esta parella, com alcen les mans, celebrant la seva arribada a la meta. Ens encanta. Vull aquesta cara d'alegria de tots, David. Sí, sí. A més a més, com podem veure, hi ha molta gent que està encomanant-se, algú, algun record, algun familiar que no està ací i estan dedicant, és una dedicatòria que fan en arribar a aquests 21.095 metres. Bueno, continuem en directe, estem a punt d'arribar a les 12 del migdia, a ser la mitja marató de Ciutat de Gandia, portem un crono de dues hores i sis minuts, i a partir d'ara, bueno, ja van arribant més atletes amb els seus objectius, perquè pot ser que algun d'ells facin la seva primera mitja marató, però ens encanta veure aquestes imatges de com van arribant tots al seu ritme, perquè tots són guanyadors. Sí, a més a més, com podem veure, hi ha gent que és debutant en aquesta mitja marató, però molts d'ells o d'elles van acompanyats per una altra persona que té més experiència, que és qui l'ha estat acompanyant durant aquests 21.000 metres, i es veu que una persona arriba amb una cara de cansada i l'altra persona al costat arriba acompanyant-la amb una cara de felicitat extrema. Bueno, pues, anem a connectar de nou amb el nostre company, Jose Vicenç, a veure què passa per ahí baix. Jose, perquè hi ha molt d'ambient, molta animació i arriben més atletes. Sí, arriben més atletes de la Baidigna, concretament, els campions que ho ha arribat tots junts. Mireu a càmera perquè estan enfocant-nos, estem en directe en les càmeres de Telesafor, la gent de la Baidigna. Per repetir! Bestial! Bestial! Com ha anat, conteu-me, sensacions, no sé. Molt bé, un dia espectacular, bona temperatura. La carrera, la cursa, ha sigut, no sé, atractiva, ambiental. Planeta, molt bona, i el dia acompanyat, però súper. Molt d'anima, gràcies a tots els musis que estan ahí donant la caixa. El moment de la platja, imagina que també, molt especial, no? Sí, molt bon solet i molt agradable. El món no ha fet aire, que normalment sempre fa aire, i avui no ha fet aire. Un dia espectacular. I ara, després, què fareu? Se la anireu a dinar per ahir? Ah, per la cervesa. Ara, per la cerveceta. Això és el millor. Gràcies, eh? Adéu! Adéu! Ahi estan, els atletes de la Baidigna que també sumen a esta mitja maratò Ciutat de Gandia en la seua 24 edició. Dime coses. Avui la faig per un xiquet, li diuen Albert, que va morir pobret el 16 de febrer, que per ell ha fet el circuit de la Ribera. Va per ell, Albert. Doncs per ell i per totes les xiques que... I això no cumple. Felicitats. Ahí, esta eixa dedicatòria tan especial que ens emociona. La veritat és que si ens dius a la Pei de Gallina, cada un té un objectiu especial. Ahí teníem el de esta espontània dona i moltes altres persones que tenen esos objectius emocionants com este. Bueno, pues anem amb més protagonistes. Van arribant més atletes a la pista d'atletisme i anem a conèixer més anècdotes, més històries. Estem amb una altra atleta. Hola, bon dia. Hola, bon dia. A vostè li diuen Maria José. Què más? Maria José Ballester. Maria José Ballester. I vostè avui complís anys, no? Avui complim anys, sí senyor. I moltes gràcies que a la eixida m'heu felicitat. Això és un 10. Menut. Per a mi. Quin regal d'aniversari, no? Sí, sí. Sí, perquè avui és un dia molt gran per a mi. Damunt, este reto era per un xiquet que li diuen Albert, que va morir el 16 de febrer i va per a ell Albert. I per a tots els del reto solidari contra el càncer. Molt bé. Va per a ells. Bueno, vostè efectivament va per a ells aquesta dedicació en directe de Maria José. Bueno, i per a vostè com va anar a la mitja marató? Quina marca ha fet? No, avui no era el meu dia. Avui ha sigut a acabar-la, que volia disfrutar-la. I avui anant ajudant a la gent, que per a mi és molt important. Vaig a la marató de Castelló per a 4 hores i mitja, el que avui vindré a mi el port en anda. I bueno, res. Les carreres es fa disfrutar. I... Sí, sí. Bueno, pues Maria José, que moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Un 10, perquè aquesta carrera ho val. Molt bé, moltes gràcies a Maria José. José Vicenç, anem a buscar més protagonistes. Estem ja en dues hores, deu minuts, ja van arribant els últims atletes d'aquesta edició número 24 de la Mitja Marató Ciutat de Gandia. Sí, són els últims atletes. Enhorabuena. Gràcies. D'aquí. De Gandia. Bueno, són els últims atletes en aplegar aquesta Mitja Marató Ciutat de Gandia. Estem veient de fons com a poc a poc els ànims que de vegades són més, perquè costa, costa aplegar sobretot amb la calor que fa, però apleguen, apleguen. ¿Qué tal? Muy bien, muy a gusto. ¿Bien? Se ha hecho un poco larga, pero siempre es muy bonita. Bueno, pues, Totalmon coincidís, que la Cursa es muy bonica. ¿Qué tal? Súper bien y contenta de haber terminado. Sí, has terminado con una buena marca. Dos horas, diez minutos. Súper bien. Súper contenta, ¿no? Ya lo creo. Bueno, pues a por la próxima el año que viene. La próxima, anima a los demás. Venga, ya están llegando, ya están aplegantes. Aquí tenemos nuestro compañero, Enrique Bodic, del Grupo Radio Gandía. Enrique, ¿cómo ha ido? De puta madre. He podido acabar. Era lo que quería, José. Acabarla, ¿no? Acabarla, acabarla este año. Lo has hecho muy bien, lo has hecho muy bien. Dos horas, once minutos. Bueno, muy bien, ¿no? Ha hecho un test muy mejor, pero en un año ha tenido ese test para prepararla y es lo que hay. Bueno, pero lo has conseguido. Enhorabona. La que ve tú. Sí. Y Miguel Ángel. Lo diremos al nuestro compañero Miguel. En el año que ve nos comprometemos, Miguel, para hacer las dos, ¿eh? Bueno, pues ojalá. En el año que ve tendremos que hacerlo en directo, corriendo en el micro. Algo faremos para también estar en la mitad de maratón. Bueno, estamos ya en las 12 del migdía. Estamos en directo en las cámaras de Telesafor. Ya van a arribar en los últimos runners, ¿no? De esta mitad de maratón, Ciutat de Gandía. Ya hemos visto en directo los guañadores de la 10K, también de la mitad de maratón. Y yo creo que todavía van a llegar a atletas, pero podemos hacer ya un primer balance general. Con el director de carrera, con el responsable del Club de Correr del Garbí, que es Ximo Mas, que está aquí con nosotros. President, buenas tardes. Buenas tardes, Miguel Ángel. Bueno, no sé si usted que ha ido en la carrera, en la mitad de maratón, ¿hay alguna anécdota que destacar? ¿Por la platja, por Gandía, todo correcto, ¿no? La gente se porta bien, la animación, el correr... La verdad que sí, la animación espectacular, cada punto kilométrico ya va una batocada, una banda de música, las fallas también tienen sus disfreses, animan a los corredores. La verdad que ha sido una cursa muy bonita, muy distraída, y en todos los corredores que estamos hablando están muy, muy satisfechos. Bueno, no sé si usted va a decir algo del guanyador de la DEUCA que ha estat Izam Lakkifif del Safor de Líquia y Elena Espinosa del Kenya Urban Runners, ¿por qué está la DEUCA? ¿Tot bé, no? Sí, tot bé, perfecte. A més, una carrera molt ràpida, han arribat en poquets minuts. Jo estava obrint carrera en la mitja maratón. 34-11. 34-11, una molt bona marca, la tenim prevista 33, però molt espectacular. D'ací felicitar els dos campions i esperar-los que l'any que ve tornen. Bueno, i en quant a la mitja maratón, el guanyador Uwais Titane, una hora 0-4-59, ha batut el rècord de la mitja Gandía, no? Sí, sí. Per dècimes de segons. Sí, a més, hem estat parlant abans de la eixida, li preguntava com estava, m'ha dit que es trobava molt bé, que anava a intentar-ho, que no sabía si podria, però al final Perussegol ho ha intentat. I això a la mitja maratón de Gandía li dona un plus més extra de calidad, no? Bueno, president, jo crec que tot el món coincideix. Ens quedem en eixes cares de felicitat, d'alegria a la gent. Jo crec que està supercontenta la gent desvenida, també atletes de Toledo que han vingut, d'Almança, tot el món parlant superbé d'esta mitja marató de Gandía, de l'animació del carrer. I això també jo crec que fa que el club li motive per a seguir treballant en la mitja marató. Sí, sí. De fet, ja acabem i demà mateix estem fent balanç i començar a preparar la 25ª, que espero que sigui igual d'espectacular i tingui aquesta difusió que esteu donant vosaltres, que és immillorable. Bé, president, moltes gràcies per haver estat també així amb nosaltres i, com sempre, pendents de la informació esportiva del Club de Corre del Garbí. Hem estat també aquest matí amb Aïnoa Martínez, que és la directora de l'escola, també treballant des de l'escola i pendents de totes les notícies del Club de Corre del Garbí. Bé, president, moltes gràcies. A vosaltres, moltes gràcies, Miguel Ángel. Gràcies a Chimo Mas. Bé, estem entrant ja en la recta final, anem amb dues hores i catorce minuts. Hi ha molta gent ja que està entrant en la recta final de la mitja marató de Gandía, José Vicenç. Tenim a més atletes, no? Sí, tenim atletes que estan aplegant ja en dues hores i quince minuts. Què tal? Com estem? Luis Mansa. Muerto. Estàs muerto. ¿Dónde eres? De Navarrés. De Navarrés. Bueno, i a tope, no? La rodilla hoy nos ha fastidiado. Ha merecido de la pena, que sí. Sí, sí, sí. He disfrutat mucho. Volveremos. El año que viene más. Sí. Gracias. Bueno, ahí tenim gent que espontàniament ha volgut mostrarnos la seva satisfacció després de aplegar la meta. Molt bé, eh? De categoría. ¿Qué nada tens? 63. 63. 63 anys i ho ha aconseguit en dues hores i quince minuts. Està molt bé. És una molt bona meta per a aquesta edat. I la veritat és que ja de totes les edats hi ha xiquets, dia majors i tot el món participa en aquesta mitja marató. Ahí tenim ja casi, casi les últimes persones que estan aplegant el punt de meta. Felicitats i també espectacular el treball del nostre company José Vicenç. Per anar tancant, no sé si per acomiadar-nos, vas a afegir algun més des d'ahí baix, des de la pista d'Aletisma José, perquè el podem seguir cada dijous a les 10 i 20, aquí en les càmeres de Telesafor, perquè també estem seguint el circuit de la Safor i el veurem, este dijous, amb més carreres, no? Sí, sí, per supost, este dijous tenim més carreres, per supost, la redifusió de l'última carrera de Rotoba i estarem també en Benyarjo, en Benyfla, i en El Real i en Benyredrà i en Daimús, és a dir, ens queden moltes, moltes, encara moltes curses populars en Soulrunners tots els dijous a partir de les 10 i 20 a Telesafor. No se ho perguen. Molt bé, gràcies José Vicenç, espectacular també el treball del nostre company. Seguim veient imatges de la pista municipal d'Aletisme. Des d'així també agrair als nostres patrocinadors que avui estan així en la nostra retransmissió en Telesafor, con Sanamiento Martínez. Si tens un problema de cal, en Sanamiento Martínez tenim calmat la solució sin instal·lació ni manteniment. Pots comprar-ho en Sanamiento Martínez o pots demanar-lo al teu instal·lador de confiança. Sanamiento Martínez en par de Sant Pere número 7 o al telèfon 962869087 o al telèfon, en este cas, la pàgina web, www.saneama.com. També ens acompanya, com diem, Servicios i Automòbils SEAT Gandia amb el nostre vehicle de SEAT. Hem pogut recórrer en diferents punts de la mitja marató ciutat de Gandia el circuit a la ciutat de Gandia. Recordem que en SEAT Servicis i Automòbils la satisfacció del client és la nostra raó de ser. Portem 50 anys treballant per aconseguir sempre el vehicle que necessites. Tenim la més completa gama de models SEAT amb la emocionant combinació de tecnologia i disseny. Amb 50 anys d'excel·lència, el nostre objectiu és oferir un servici integral de l'automòbil complet i de qualitat. 50 anys de servici integral gràcies a la confiança dels nostres clients i a la professionalitat del nostre personal. Informa't en SEAT.es Servicis i Automòbils en Polígono Alcodar de Gandia. Estem entrant ja a la recta final de la retransmissió. Recordem que els atletes, els runners, tots podreu veure la repetició d'esta deuca i mitja marató Gandia avui diumenge a les dues de la vesprada i a les vuit de la vesprada. El nostre objectiu és que això siga un regal per a tots, per a tots vosaltres que hagueu estat en esta deuca i la mitja marató per a que pugueu gaudir del que ha estat la imatge, l'aixida espectacular, les nostres connexions per la platja, per la ciutat i aquesta recta final en meta en la pista de l'atisme per a que podeu disfrutar, gaudir del vostre minut de gloria. Ja per anar tancant, David Millet, que també t'agraïm que hagi estat amb nosaltres com a comentarista, com a membre del Club de Corre del Garbí. Jo crec que la paraula satisfacció és el resum de tot el dia d'avui, no? Sí, realment la satisfacció és enorme per a tots nosaltres, és que estem en l'organització i espero que també sigui així per al públic. De fet, la gent que ha pujat així a parlar amb nosaltres, sí que ens ho ha fet saber que ha estat una cursa ben organitzada, una cursa en la qual no ha hagut incidències, en la qual cosa és enormement d'agrair també el vostre record que aneu a deixar amb aquestes imatges, perquè els corredors busquem sempre un record, més encara si és la teua primera mitja marató, tindre un document gràfic com el que esteu fent i estem fent així en directe és meravellós, us felicito també. Molt bé, doncs moltes gràcies David Millet per haver-nos acompanyat en aquesta retransmissió, un regal també per al Club de Corre del Garbí en el nostre 85 aniversari i l'enhorabona. Molt bé, moltes gràcies, Miguel Ángel. Gràcies per tota la feina al nostre company David Millet. L'anem a comiatar-nos ja en aquesta retransmissió que els hem oferit en directe des de les càmeres de Telesafor. De nou a agrair les forces tècniques humà de tot l'équipe de Telesafor amb la coordinació de José Luis Estrugo, José Joaquín Gorrita, des els estudis de Telesafor amb les nostres càmeres, Rebeca Estrugo, Paco García, Toni Hidalgo, Jordi Catara i Pau Fuster, i també al nostre company José Vicenç i amb un servidor, Miguel Ángel Rodríguez. Esperem que gaudisguen d'aquesta retransmissió. El guanyador està, com saben, Oguais citant amb una hora 4 minuts i 59 segons. La guanyadora Neus Mas del Safor de Líquia amb una hora 25 minuts. Per tant, ens acomiadem punti final a les dues de la vesprada i al esguït d'esta vesprada de duminxe podrà tornar a gaudir d'esta mitja marató ciutat de Gandia. Gràcies. 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 Saneamientos Martínez. El almacén de fontanería y calefacción para todos. Para profesional, para industria, para particular. Tenemos todo lo que quieras en Fontanería, Calefacción. Por supuesto para tu baño. Somos distribuidores oficiales de roca. Y todos, todos los repuestos que necesites. Saneamientos Martínez. Especialistas en fontanería. Alcira, Ontinient, Requena y Engandía. Parque San Pérez 7. Con parking propio. 962-869-087. Saneama.com. Saneamientos Martínez. Almacén de referencia. En fontanería para todos. Saneamiento Martínez. A patrocinad este directe.